¡Suscríbete al canal! Pero no al 100% gente, pero tranquilos porque el señor Jota ha vuelto. Por lo menos durante una semana estaré sin trabajar, así que espero que todo vuelva a la normalidad. Eso espero. Y cuida gente que a lo mejor estoy una semana y media. Eso estaría bastante bien en verdad, me daría margen para grabar vídeos y estar más tranquilo en verdad. Porque esto de las 12 horas y hacer directos gente es mortal para la salud. Y bueno gente, os comunico que nada, hoy vamos a hacer un si sales pierdes al mejor de 21 modo zapaleta. ¿Qué significa esto? La normativa la tenéis en la pestaña de comunidad. Hay una captura de pantalla. Pero bueno, yo os lo explico gente. Esto consiste, no es un modo hardcore gente, es diferente. Si yo gano, aparte de mi victoria, al team de la CPU se le descuenta una. Y al revés. Si el team de la CPU gana, a mi se me descuenta una victoria y se le suma una victoria al team de la CPU. Si yo hago un perfecto, al team de la CPU se le descuentan dos victorias. Y lo mismo también al revés. Si la CPU me hace un perfecto a mi, pues a mi se me descuentan dos victorias. Y hay una normativa que ha entrado a última hora, que es que si yo o la CPU hacemos un sombrillazo, pues se nos descuentan dos victorias. Es decir, si yo hago una sombrilla al oponente del team de la CPU, pues es una victoria para mi. Y menos dos victorias para el team de la CPU. Y si la CPU me lo hace a mi, pues lo mismo, pero al revés gente. ¿Se ha entendido no? Yo creo que si. Yo creo que si. Yo creo que si gente. Pues nada, antes de comenzar, mandar un saludo a los últimos donadores del último directo. Que son André Torres, Memo3P, Marcelo Bastias, Agus Díaz, Endajo18, Silverpool27, que espero que esté sano. Y Joshua Rodríguez. Y también como siempre, mandar un saludo a los miembros viriles del canal. Que son Geralt, Zetalante, Revenger32, Dania B, Danis81Prime, Álvaro Bazán, Iván Colomersaid, Osvaldo Verdúo Espinoza, Mati G.C., Eduardo Peña, Renzo, André Torres, Xero Gohan Zeta, Amadeo Lescano, Diego Solano, King Tulip, Distrito Nando, Armando Vázquez, Silverpool27, El Sin Hueso, Claudio Acosta, Martín Rafael Echeverría, MXLumpi31, Enlajo18, Cito Reuno, TinchoTDF, Miguel Zabaleta, que es el protagonista de hoy, Santiago Herrera, HistorySkid, JHK196, Chelo André, Chuive Guerrero, TFS Rock, José Raúl Ñique en Gamarra, Mariano Aldave, Gianluca, Francinelli, Michael Ramos, Matías Calderón, Ocitos Redós, Peter Alejandro, Prieto Céspedes, Kepiper Boy, Lucas Ismael González, Saske127, Cazaloli47, FanMods, Bastián Rodrigo, Chabana de Gallegos, Superaliton, que espero verlo hoy, porque Superaliton hace tiempo que no lo vemos, y es el niño Jesús, gente, Copito de Dieme Zeta, que llevo tiempo sin verlo también, pues nada, mucha gente aquí, me parece, tendré que hacer un papel nuevo, gente, tendré que hacer un papel nuevo de miembros, estoy sudando, vosotros no me veis, pero hace calor en España, gente, hace mucha, mucha, mucha calor, a ver, muchísimas gracias, incómodo, es mirar quién se hace miembro y las donaciones en el portátil, necesito una pantalla más grande, gente, muchas gracias a Echekien97 por hacerse miembro del canal, ya lo había sido antes, es un maligno del team de la CPU, aunque, yo os digo una cosa, este si sales pierdes, no es el indicado para el team de la CPU, es más sencillo para mí, un si sales pierdes en modo hardcore, normal y corriente, es el indicado para el team de la CPU, este me da a mí que lo voy a ganar fácilmente, creo yo, eh, y bienvenido también de nuevo a Tenkechitero 3K, lo he dicho, gente, hacer un miembro si podéis, que otra vez estaremos a full con los directos y con los vídeos sobre todo, que bueno, no soy mago, gente, si trabajo 12 horas, dos semanas, no puedo, no puedo estar a full, pues nada, sin más preámbulos, duelo y comenzamos, vale, vamos a ajustes de batalla, claro que sí, nada, tiempo de turno infinito, muy fuerte, locutor 2, transformación, silla, ajuste del mapa, no vale, gente, se sube el mando, y se baja por si acaso, y se vuelve a subir también, y todo va bien, triángulo, y jugador 1 versus CPU, y en batalla solo, uff, que calor que tengo, tío, os digo una cosa, es verdad, antes de empezar el directo, he actualizado Windows, tengo tres ordenadores, gente, el de arriba, que es el, bueno, un ordenador antiguo, del 2013, 2012, que con él comencé en YouTube, y lo uso para descargar cosas, en verdad, tengo el sobremesa, con el que estoy haciendo el directo, y el portátil, con el que estoy leyendo, en verdad, y he actualizado los tres hoy, y lo único que ha cambiado, que yo vea de Windows, es esto, mirad, aquí en el escritorio, por así decirlo, en la barra de tareas, ahora me pone esto, me pone el tiempo, me pone que estamos a 24 grados, alerta amarilla, 24 grados, que en verdad, aquí es como si fueran, yo que sé, 30, porque hace un bochorno que flipas, lo veis, ¿no? lo que está a la derecha, eso que pone 24 grados, 24C, alerta amarilla, es lo único que ha hecho, en verdad, poner el tiempo ahí, pues nada gente, después de esta indicación, de la actualización de Windows, que no lo entiendo, pero bueno, pues bueno, estamos en una ISO de Higinio Loquendero, la ISO de Evolution, si no recuerdo mal, creo que se llamaba, y, es una ISO con barras de vida adaptativas, lo malo es que, con esta ISO, yo no grabé mucho, algún vídeo grabé, y también hice un directo, me acuerdo, enseñándola, y un si sales pierdes, también hizo, y es una ISO bastante clásica, por así decirlo, no es la mejor ISO, para hacer, un si sales pierdes, al mejor de 21, modo zabaleta, más que nada, porque, en el modo zabaleta, está lo de los, perfectos, ¿no? y con esta ISO, hacer un perfecto, es casi imposible, creo yo, no mira, está Neymar, vale, pues, sí, por lo que estoy viendo, en verdad, y estáis viendo vosotros también, es una ISO canon, ¿no? por así decirlo, aunque este tipo no es canon, pero bueno, dentro del anime, entre comillas, y así, vale, pues sí, Saiyajin Man, Dodoria, Tharbon, es una ISO bastante común, por así decirlo, ¿sí? a ver, vale, de las películas también, película de Tarles, vale, Galvick Jr., tiempo sin verlo, vale, los androides, 14, 15, 13, Nath, de las fuerzas especiales de Cooler, vale, la banda de Bojack, Metal Cooler, el soldado, bueno, los soldados, los robots de Metal Cooler, también están aquí, vale, el Shit Broly, también está aquí, gente, el Shit Broly, Broly antiguo, Paragus antiguo, vale, Niko Majin Z, debería de hacer un vídeo con este personaje, vale, y de Dragon Ball Super, también, vale, pues Dragon Ball Z, las sobas de Dragon Ball Z, y Dragon Ball Super, de Dragon Ball GT no hay nada, perfecto, gente, vale, pues no está mal, lo dicho, yo creo que no es la mejor hizo para hacer un, si sales pierdes, modo Zabaleta, pero bueno, él lo quiso así, así que así lo haremos, gente, pues nada, gente, vamos a comenzar, Miguel Zabaleta, estás por aquí, yo te invoco, para darte el moderador, y aparte, para preguntarte, si lo hacemos en color 1, o en color 1 y 2, como tú quieras, tú mandas, y por cierto, otra normativa que no he dicho, es que cuando llega la victoria número 18, me voy a sacar una Heineken fresca, que tengo en el congelador, gente, que llevo dos semanas y pico, sin beberme una cerveza, y creo que me lo merezco, la normativa número 18, por el Team Wii, y por mí, y por mi garganta, gente, ese tiene hasta 4, dice, de los colores, dice, sí, pero en aleatorio, solamente te dejas coger dos, ahora lo verás, ¿lo ves? aunque tengan 4 los personajes, en aleatorio, solamente puedo pillar color 1 y color 2, eso va así en todas las ISOs, por lo menos de momento, Miguel Zabaleta, hace que lo cambie, a ver, te doy moderador, ahora ya está, qué calor que hace, tío, la última vez que fue, con la ISO original, y quedó 21 a menos 21, dice Miguel Zabaleta, sí, sí, yo creo que aquí voy a ganar yo, pero contéstame, porfa, ¿qué lo quieres, en color 1, solo, o en color 1 y 2? A mí me da igual, saludo para Arianna Herrera, Manuel Calderón, Juan Plata, Johan Zeta, Jeff The Killer, ¿cómo le va? bien, bien cansado, un poco, pero mejor que, mejor que los otros directos, que estaba hecho polvo, y con calor, hoy hace calor ya, tío, es muy cansino, mixteado, dice Miguel Zabaleta, vale, entiendo que color 1 y color 2, pues nada gente, vamos a comenzar ya, comenzamos, si sales pierdes, al mejor de 21, modo Zabaleta, las normas están, dichas al principio, y en la pestaña de comunidad, también, si alguien no se conoce las normas, Miguel Zabaleta, haz un copia y pega, se lo explicas, por favor, o quien quiera en el chat, bueno, venga gente, comenzamos, venga, normal, color 1 y, y normal, color 1 y, vale, el mapa, torneo de artes marciales, mediodía, vamos, aquí hace mucha calor, también dice Vegetta, The Rift, bueno, aquí tampoco, a ver, no hace tanta, pero es que, ha subido mucho la temperatura de golpe, demasiada, saludo para el Gamer13, Steven William, Team J, ahí está grande, Chronic, huele bien este directo, bueno, será un directo tranquilito, creo yo, vale, mira contra Neymar, justamente, vale, 5 barras de vida que tengo yo, y Neymar, y que J1, tiene, 4, me siento extraño, jugando el Tenkenchi 3, cuando llevo un par de días sin jugar, me siento raro, vale, busco la sombrilla, gente, que la sombrilla son, un punto para mí, y menos 2 para el team de la CPU, lo pondría con menos 2, hay que buscar la sombrilla, gente, la sombrilla, a ver si hacemos una, en algunos directos hemos visto 3 sombrillas, 4 máximo, y después nos hemos tirado directos consecutivos, sin ver una sola sombrilla, tanto para mí, como para el team de la CPU, ah, no tocó el muro, sí que lo tocó, tocó el muro, tío, qué falso, para ti el puño, tocó el muro, tío, me parece muy bien, que te guste mucho el teatro, Neymar, bueno, y Aitekin también te gusta, que lo conozco yo, y el PSG también, pero, no me seas maligno, tocaste el muro, hashtag bar, gente, hashtag bar, un saludo para Juan Yamoca, y su numerosa familia, que espero que venga durante el directo, venga, le damos la vuelta, para arriba, para abajo, no, a ver, buena, para abajo, no, cuidao, que me va a sacar buena contra, cuidao, vale, ahí está, contra el puro, gente, quería una sombrilla para empezar, pero bueno, aún quedan batallas por hacer, con hacer una sombrilla me conformo, aunque lo suyo sería hacer unas cuantas, muchísimas gracias a DevilXKyo, por sus dos dólares, se dice, para un F para el Team J, ¿cuadra? no entiendo qué quiere decir, para un F para el Team J, no entiendo DevilXKyo, qué quiere decir, un F para el Team J, me parece que hoy, es un F para el Team de la CPU, para el Team J no, pues nada, una victoria, bueno, cero victorias que tenía yo, que ahora son una, y el Team de la CPU, cero, uno a cero, gente, lo dicho, tengo mucha calda, eh, tío, yo no sé a quién le gusta el verano, pero yo a la gente que le gusta el verano, los encuentro como la gente que le gusta la pizza con piña, son seres extraños, o viven en sitios donde no hay humedad, hombre, si vives en el Caribe o en las Islas Canarias, que siempre hacen buena temperatura, pues entiendo que el verano te guste, pero si vives en Barcelona, en Madrid, pues, para estar sudando todo el día, prefiero pasar frío, tío, trajito de agua, algún día, gente, seré rico, y me pondré un aire acondicionado en el parque, algún día, bueno, la seguimos, gente, 1 a 0, buenas amigo Jota, le comunico que acá en Bolivia está haciendo alto frío, dice Mateo Sarmiento, pues te tengo envidia, mucha envidia, venga gente, vamos, 1 a 0, venga, normal, color 2 sí, y normal, color 2 sí, vamos, llevaba tiempo sin decir eso de color 2, porque últimamente los directos siempre son en color 1, así que, llevaba tiempo, un saludo para Diego, JCA, saludo para Fútbol, Mew 151, Michael, Michael, o G, yo con 35 grados, Celsius, todos los días, vale, me ha tocado Yamu, creo que se llamaba, no, Yamu, Yamu, o algo así, y tengo 3 parras de vida, y el Androide tiene 5, no, mentira, tiene 6, aquí voy a tener Chungo Granal, voy a tener Chungo Granal, mucha diferencia de vida aquí, mucha, y buena pasión, mucha diferencia de vida, demasiada, buena, estoy en modo evasión, gente, lo que no le rompo el efecto blindazo, o sea, tendría que hacer golpes cargados todo el rato, vale, ese trozo de carne, como es obvio, no se cheta con uno, ni con dos, ni con tres, tampoco supongo, aunque nunca se sabe, tú me está bajando mucho la vida, tío, cuidao, sube para arriba, no, súbele un poco, ya que saben volar, aprovechalo, carga el ki, no, salió de la nada, tío, a ti, anda, con teletransporte y todo, duró mucha animación después del poder, demasiado duro, creo yo, recordar, gente, dejar link en el directo, que no cuesta nada, manito arriba, me gusta, no sean malignos, y levantar las manos, ya que el niño Jesús, no está aquí, superálito está desaparecido, gente, desapareció un combate, vamos, vale, a ver, yo qué hago ahora, máximo poder, bien, poder, no, el pasito para atrás, para hacer el poder final, y me dio un par de golpes, y me mandó al carro, pues nada, una victoria, que tenía yo, y ahora son, cero, y el team de la CPU, pasa de cero, a uno, por cierto, lo he hecho mal, mentira, 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 lo veis gente, Miguel Tabaleta, como no me ha corregido, ni nadie del chat, el team de la CPU, no tiene uno, tiene cero ahora, ya que hemos empezado, cero a cero, es verdad tío, lo veis, a mí me cambian los patrones, gente, y me vuelvo loco, soy un tipo de costumbres, es lo que hay, no, pero es verdad, la CPU no tiene uno, tiene cero, hemos empezado cero a cero, he ganado yo, era una victoria para mí, y menos uno, para el team de la CPU, no sé si alguien lo ha dicho, está mirando bastante el chat, me parece que nadie lo ha puesto, pero sí, no es una victoria, para el team de la CPU, es cero, vamos cero a cero, otra vez, ahí está Kronik, sí, sí, pues menos mal que me he dado cuenta al principio, lo veis gente, el señor J es alguien de costumbres, cuando se le cambian las cosas, se vuelve crazy, bueno la gente, cero a cero, cero a cero, chavala de gallegos, dice, bueno señor J, aquí el espíritu santo, llegando a apoyar, bueno, el espíritu santo está aquí, por lo menos, ya que no está el niño Jesús, al menos el espíritu santo está aquí, bueno la gente, continuamos, venga, cero a cero, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, es que calor, gente, espero que te siente bien el café, Dragonlike, el gamer 13, ¿qué haría si tuvieran los poderes de Spider-Man? Pues no lo sé, no lo sé la verdad, hombre, Spider-Man o Spider-Man, como lo queréis llamar, anda, la batallita, ¿no? Freezer versus Bardot, yo lo que voy a hacer es transformar, la Freezer, como eso, si tuviera los poderes de Spider-Man, hombre, pues subirme por los edificios, ¿no? Pero Spider-Man tiene, también tiene superfuerza, no sé, no sé lo que haría, pero, supongo que robar bancos, no, eso sería malvado, no sé, no sé qué haría, la verdad, no tengo ni idea, gente, hacer el bien, supongo, fuera, venga, tengo un puntito, tengo un puntito, bien, no está mal esta ISO de Iginio, no está mal, a ver si Iginio se anima, y quiere una nueva ISO ya, que lleva tiempo desaparecido, bueno, hay mucha gente que está desaparecida, pero, fuera vacío, nooo, me enganchó, que no creo que me escuche Pipe Game, dice Santiago Hernández Londoño, ¿qué le tienes que decir a Pipe? Que se lo digo yo, venga, le envío un mensaje y le digo, te voy a obligar a que hagas esto, no, 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 no hay que mirar tanto el chat cuando haces un directo, no me dio tiempo a subir, tendría que haber cubierto, pues ahora sí, gente, ahora vamos mal, cero victorias, que tenía yo, que era son menos uno, y el team de la CPU pasa de cero a uno, pues esto va a ser largo, al final voy a tener que sacar la Geneke del congelador, bueno, porque hasta que llegue hasta 18, va a pasar un tiempo, venga, seguimos, menos uno a uno, gente, no pasa nada, venga, vamos, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, señor J, aquí el frío es insoportable, el frío no pasa nada, te tapas y ya está, es muy sencillo, el calor es peor, o la calor, hay gente que, me acuerdo que decía, el calor y decía, pero no es el calor, es la calor, bueno, aquí en España se llama el PC, el ordenador, y en Latinoamérica la gente dice la PC, o la computadora, y yo no digo nada, en verdad, venga, para ti, Hildelgar, primer diseño de Hildelgar, me gusta que esté el primer diseño, el Mr. Cráneo, gente, el que no tenía alitas, vamos, mira gente, que estamos luchando contra un androide alcohólico, el Mr. Petaka, ¿sabes? La Petaka llevaba Heineken, el número 15 este, cuidado, vale, este Hildelgar, no, no se transforma, pensaba yo que se transformaría en el otro, pero no, ahí la sombrilla, buena contra, hay que buscar una sombrilla, gente, bueno, mira, tocó el muro, por lo menos, tocó el muro, pues nada, gente, menos una victoria, que tenía yo, que era son 0 de nuevo, y el team de la CPU, pasa, de, 1 a 0 también, esto es infinito, 0 a 0, pues nada, continuamos, es infinito, 0 a 0, gente, si me confundo, corregirme, ahí está, Vegetta de Rip, me lo confirma, 0 a 0, recordad gente, que yo, estoy de fiesta hoy, pero he plegado por la mañana, cuidado, estamos a domingo, yo el domingo, este mismo domingo, he plegado a las 7 de la mañana, o sea, que no he descansado, gente, es como si siguiera trabajando para mí, o sea, mi cabeza no está al 100%, aún no, venga gente, 0 a 0, vamos, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, pero si, Tomás es más largo de lo que yo recordaba, pensaba que sería rápido, bueno, rápido no, normal, directo de los míos, un saludo para Mateo Delec, David Sierra, que dice, hola a todos amigos, ahí está, alguien educado, gente, la educación es importante, vale, batalla de chicas, gente, batalla de chicas, que se pelean por el señor J, venga, vamos, ahora sí, una sombrilla estaría clave, vamos camino a la sombrilla, gente, una sombrilla o algo, abajo, ya está, no, me la quiero llevar para la sombrilla, tío, se me sacó ella, ¿en serio? vale, gente, ¿sabéis lo que pasó? qué bueno, se flipó, y perdió, yo, yo sé lo que pasó, hizo una cosa que no tendría que hacer, en los si sales pierdes, ese tipo de habilidades no se pueden hacer, gente, no se pueden hacer los combos esos, porque si no pasa eso, te colocas detrás mío para golpearme, y al final acabas tocando el muro, ¿hashtag bar? no, no fue hashtag bar, ¿hashtag injusticia para el tienda de la CPU? puede, yo un prex para la CPU, dice el 1070J, bueno, la gente, cero victorias que tenía yo, que era son una, y el tienda de la CPU pasa de cero a menos uno, voy a ir en serio, gente, ahora, a partir de ahora, no voy a perder ninguna, gente, ninguna, altos bugs, no es ningún bug lo que ha pasado, ¿eh, Samuel? Ninguno, uno a menos uno, venga, vamos, gente, normal, color 2, sí, y normal, color 2, sí, vamos, de nada, hombre, David Sierra, de nada, un saludo para Tato Gammods, Alexis Bramuel, claro que te saludo, Skymax, saludo para ti también, Fabrizio Valdivia, amigo J, ¿cómo va con su PlayStation 4? Pues no he jugado casi, porque he estado trabajando, y también haciendo directos, cuando me tomo unas vacaciones, ya jugaré la Play 4, la probé, solamente la probé, para ver que funcionaba bien, y bueno, suena mucho, es lo que dije, suena bastante, comparado con la Xbox One, que yo tengo, suena bastante, pero bueno, es una consola potente, y es muy grande, la PlayStation 4 Pro, una consola bastante, bastante tocha, pesa bastante, pero más que pesar, es que ocupa mucho, tío, yo no sé dónde la voy a poner, en el setup este del parking, sí que me cabría, pero, quedaría muy cargado esto, tío, vale, el Super Buke que yo tengo, se supone que debería de ser más fuerte, que el Baby Hildelgan, Hildelgan, perdón, Baby Hachiyaku, o Hachiyaku, como se pronuncia, tenemos las mismas pagas de vida, tío, no me lo esperaba yo, en verdad, este Buke sería, como el de Multiverse, ¿no? El Zen Buke, el Buke que absorbió todo, gente, uy, está cerca de la sombrilla, deja de lucirte, poder final, a los fantasmas, el poder final, ese es un hecho, el poder final de los fantasmas, es un chustiferio máximo, a tenerle efecto, blindaje parece, un saludo para Alexis Martínez, hola señor J, subirá al canal Until Dawn, pues me gustaría hacerlo, sí, ah, amigo, no, he esperado a eso, no esperaba a eso, gente, me he quedado, amigo, diciendo, ese es el poder que tiene el tipo del nombre largo, el Devil Majin Gogeto Super Saiyajin 5, no sé qué, Kaioken por 20.000, os acordáis, no sabéis quién digo, el Gogeto con alitas, tiene el primer poder ese, lo sacó el creador de esta ISO, ¿no? Interesante, pues nada, gente, no me esperaba esto, es verdad, pues nada, una victoria que tenía yo, que era son 0, y el team de la CPU pasa de menos 1, a 0, esto es un bucle, gente, es un bucle, de los patrones, pasamos de los patrones a los bucles, 0, 0, ¿no? Tío, esto va a ser muy largo, ¿eh? Cambiamos, gente, la normativa de la Heineken, al TG4 fresca, de número 18, o sea, victoria número 18 para mí, a la victoria número 10, porque la tengo en el congelador y si no, se me va a enfriar, así que la victoria número 10, gente, al TG4, así me esfuerzo más y llego antes, tengo recompensa, bueno, si alguien me dice que me manda un super chat rojizo al llegar al 21, esto dura 20 minutos, gente, me pongo en plan hardcore, en plan profesional, y gano, aunque quisiera, no lo podría hacer, un saludo para, y bienvenido a Pikachu tóxico, no, Pikachu tóxico no, Pichaku, el ultra instinto mental, gente, me hizo leer, o sea, Pikachu, en vez de Pichaku, bienvenido, Pichaku tóxico, me gusta tu nombre, Pichaku tóxico, ya veréis como muchas veces, cuando me escriba me confundiré, y le llamaré Pikachu, esperemos que no pase gente, pero pasará, pues nada, seguimos, saludo para Andy, Jara, y nada, pues 0, 0 el bucle, gente, venga vamos, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, débil, Majin, Gogeto, Super Saiyan 5, Mystic, Kaioken, por 20, ultra instinto dominado, que es el tipo del nombre largo, el vice del TG, Ángel Torres, llego tarde, señor J, nada, no mucho, un poco, pero no mucho, a ver, Goku vs. Shit Broly, versión gigante, no sé, vale, esta batalla va a ser complicada, porque este es el Goku inicio, y no me puede transformar, y al ser un gigante, el efecto blindaje no se lo rompo, pero claro, también es más fácil hacerle tocar el muro, también es más sencillo, gente, a ver, así que se transforma, Kaioken, tiene el Kaioken como transformación, puede tener la Genkidama como poder final, la Genkidama inicio, que puede enganchar un gigante, vale, lo bueno es que no me engancha con los agarros, pero yo no le hago nada, le atravesan mi golpe, salto bug, ah, sigue transformándose, el falso Super Saiyajin, vale, de aquí ya no pasamos, que sorpresa, el Super Saiyajin falso, gente, de la película de Slack, tío, pero es que, le traspasan mis golpes, hay bug aquí, gente, y por cierto, los golpes que da el shit broly gigante ese, son los de Slack, creo, justamente vaya coincidencia, son los movimientos de Slack gigante, gente, esquivas, mi golpe suele traspasan, yo no entiendo muy bien, me parece que está haciendo el esquive del, de la X, tío, pero es muy raro que le hace el pivocato, en todos los esquives esos, que por cierto, yo no suelo usar esa técnica, pero sé cómo se hace, ah, sí, tal y como has tirado el brazo, ese es el Slack gigante, y me quedó, vale, cánchale, vamos, le quito bastante, no puedo perder otro, no puedo perder otra vez, la suerte que no me quita mucho, es la suerte, cuadradito, no, amiguito, ¿por qué no le rompo el efecto blindaje, si tengo que andar máximo, tío? Me están robando, pues bueno, pues bueno, cero victorias, que tenía yo, que era son menos uno, y el tienda de la CPU pasa de cero a uno, pues sí que va a ser largo, yo esperaba que esto sería un directo de dos horas, una hora y pico larga, dos horas y cuarto, me parece que nos vamos a ir para las cuatro horas, si seguimos así, vamos mal, vamos muy mal, gente, muy, muy mal, pues nada, menos una victoria para mí, una victoria para el tienda de la CPU, venga, estamos como al principio, gente, normal, color 2 sí, y normal, color 2 sí, vamos, bueno, como al principio no, peor que al principio, espumadera gorda por la boca tengo, gente, llevamos media hora ya, ay dios mío, un saludo para Luis Salón, una pregunta, ¿cómo me hago miembro? al lado del botón de suscribirse está el de unirse, pero hacerse miembro vale dinero, todo se ha dicho, vale gente, Gohan del futuro con un brazo, no tiene un brazo Gohan, fijaos en el brazo de Tren Gohan, versus el, me parece que este se llevaba toma, ¿no? el amigo de bardo, vale, saco ventaja en vida, anda, tiene un ataque cooperativo, y sale bardo, tío, lo bueno es que yo con Gohan, con brazo metálico, Jeropa, me puedo transformar en super señorín, y no puedo perder ya, porque ese poder me ha hecho más daño del que yo pensaba, vamos, mirando alto ahí, ha quedado bien la transformación, mirando al cielo ahí, como diciendo, esto lo tengo ganado, señoras y señores, por cierto, estos días está siendo L3, gente, supongo que sabéis lo que es L3, ¿no? La feria más importante del videojuego en el mundo, que la hacen una vez cada año, y la verdad es que Microsoft ha hecho una super conferencia hoy, me ha gustado bastante la conferencia de Microsoft, gente, me ha gustado bastante, venga, pensaba que caería ya, pensaba que caería, pero no, tiene transporte con un poder, un personaje tan chusta, uy, se comió el bacán, oh, quédate ahí, venga, no, y estoy jugando mancujamente, tengo que concentrarme, por mí, por mi victoria, por el Team J, y por la Heineken que tengo en el congelador, bueno, la gente, menos una victoria que tenía yo, que ahora son cero, y el team de la CPU pasa de uno, a cero, 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 gente, el multiverso Johan Z existe, sí, sí, aquí, hay Johan Z para ratos, verdad, muchísimas gracias a Mikey Juárez, que ya había sido miembro, que se ha hecho miembro de nuevo, bienvenido, crooker, si seguimos así, algún día llegaremos a 100, recordad, gente, que si llegamos a 100 miembros, pondré el emoji, que tengo muchas ganas, del Messi con gajas de sol, que cuando lo ponga ya estará pasado de moda, pero bueno, yo lo seguiré diciendo, no pasa nada, gente, el me sirve, es un emoji, que a mí me sirve mucho, venga gente, cero, cero, saludo para Juan Herrera, del cuarto D, venga, seguimos, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, cero, cero, tío, cero, cero, comprarme un móvil, ha dicho alguien por el chat, aquí tenemos otro Johan, Johan Jiménez, saludos, Kruken, vale, metal cooler gigante, y mi oponente, ¿quién es? Gohan, otra vez, subirá until down, dice Alexis Martínez, sí, me gustaría subirlo, pero antes tengo que, oh, que maligno, me tiro un poder, antes tengo que saber, cómo se retransmite, desde la play 4, tengo que, no tengo ni idea, ¿verdad? Y tengo que saber, si es seguro también, meter, la cuenta, en la play, ok, una cosa buena, que tiene, la playstation 4, que no tiene la xbox, es que puede retransmitir, directamente, desde la consola, vale, está aturdido, caerá, ahí está, le habíamos roto, la defensa, la defensa, vamos, profito de metal, y de cables, pisotón ahí, pues bueno gente, cero victorias, que tenía yo, que era son una, y el team de la CPU, pasa de cero, a menos uno, a ver si sigo ganando gente, pues si no, esto va a ser infinito, pues eso, tengo que mirar, si, o sea, cómo es el tema, de retransmitir, a través de playstation 4, pero si, el until down, me gustaría jugarlo, como hice con el, man of pedal, en un directo, si es un directo, de cuatro horas, da igual, si es de cinco también, pero si, es un juego que me gustaría tener subido en el canal, y la segunda parte del man of medan, que no me acuerdo como se llama, también me gustaría tenerla en el canal, lo que sea es juego, no me lo compraré, esperaría que lo pongan en el game pass, es que esos juegos son cortos, y aunque valgan baratos, valen 20 o 30 euros, como los voy a jugar una vez en la vida, pues no me apetece gastarme 20 o 30 euros, prefiero gastármelo en otra cosa, en otros juegos, en una cena, en comida palmacia, para lo que sea, pues nada gente, una victoria para mí, menos una para el team de la CPU, venga vamos, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, saludo para acá, lo jara, David, 0, 7, 70, dejen su like, ahí está, tú sí que sabes, dejen like, manito arriba, Fabián Arellano, como está señor J, un calor, pero bien, vale, Larito Garza, es mi oponente, y yo soy Fasha, 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 ahí tenemos las mismas balas de vida, son bonitos, y el calvo, se sorprenderá, porque siempre se sorprende, contra las mujeres, y se confía, es vergonzoso, en verdad, Larito Garza, Larito Garza, Larito Garza, una CPU, lo está manejando muy bien, vale, buena evasión, está poniendo tenso ya la CPU, me va a ganar, uy, si no hubiera hecho la evasión, me ganaba ya, si no hubiera hecho la evasión, me ganaba, está ganando, tío, con lo que yo te quiero, Larito Garza, enganchale, y me hace el tallo, que ente, el resplandor final que tiene Krillin, que es el tallo que él, el resplandor del calvo, tío, que maligno que es, muchísimas gracias a Mikey Juárez, por, no, te leo ahora, espérate, que esta batalla es muy importante para mí, que si no va a ser un bucle, tío, si no voy a estar aquí 24 horas, uy, pensaba que tocaría yo el muro, no, tocas tú, no, que asqueroso, tío, que mal pinta esto, gente, a ver, Mikey Juárez, muchísimas gracias por los 100 pesos argentinos, si dice empiezo, yo supongo, llegué tarde hoy, no, antes ha donado el amigo de Bill X Cayo, antes ha donado, que supongo que lo dices de empiezo hoy, empiezo yo supongo, supongo que lo dices por las donaciones, antes ha donado dos dólares, el amigo de Bill X Cayo, pero muchas gracias por los 100 pesos argentinos, te lo agradezco mucho, la verdad es que estos días que he estado fuera de YouTube, mi canal no va muy bien, pero bueno, lo que se gana en el trabajo, no, se pierde por YouTube, es así gente, no me puedo partir en dos, de momento no, aunque Tenjin Han, sí que lo hace, se divide en cuatro gente, pero el señor J de momento, no sabe esa técnica, pues nada, que desgracia más grande, una victoria que tenía yo, que era son 0, y el team de la CPU pasa de menos 1, a 0, el bucle gente, 0-0, como la cerveza, pues nada, continuamos, esto es un bucle gente, esto es un bucle, quien gana la Eurocopa, dice Irving Cárdenas Alfaro, no lo sé, pero España no, España, va a meter un carpetazo grande, pues nada gente, 0-0, venga vamos, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, pack de Bulma, dice Vegetto Oficial, esto va para largo, lo dice, sí, sí, esto va para largo, todo lo siguiente, ¿quién gana la Copa América? dice Vicente Lira, no estoy muy informado, sobre qué equipos hay, bueno, sobre qué selecciones hay, ha empezado, hay alguien clasificado, está en todos los países, es que yo de la Eurocopa, la verdad es que no sé tampoco mucho, hoy han jugado dos partidos, sé que el otro día, a un jugador le dio un telele, y se cayó al campo, le dio un infarto, creo, una cosa así, pero es que he estado trabajando estos días, gente, la verdad es que, no sé, yo cuando estoy trabajando, no me importa mucho, solo el fútbol, a mí me da de comer mi trabajo, no, lo que hagan cuatro tíos con, bueno, cuatro tíos, lo que hagan once tíos con una pelota, pues me puede distraer, pero no me importa un carajo tampoco, al café, pues nada gente, cero victorias, que tenía yo, que era su luna, y el Tinder CPU pasa de cero a menos uno, espero seguir ganando, y no, volver al bucle del cero cero, venga, vamos, normal, color, dos sí, y normal, color, dos sí, vamos, Gabriel Seré, saludos, Gabriel Seré pone cerveza, no me pongan los dientes largos, vale, Mr. Satan es mi oponente, espero que no esté chetado, tío, vale, yo soy el sagrado Kaioshin, cuidado, 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 tiene una barra de vida solo, pobre Mr. Satan, al café, mira, pues no te eliminó Majin Buu, pero, te eliminó el absorbido por Majin Buu, hashtag coincidencia, hashtag salimos del bucle, gente, una victoria, que tenía yo, que ahora son dos, buf, y el Tinder CPU pasa de menos uno, a menos dos, vale, gente, va, buf, seguimos, gente, vamos a ver si seguimos para arriba, para adelante como los de Alicante, venga, gente, vamos, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, aquí me perdí, dice, Tedio 123, nada, aún si sales pierdes, a lo mejor de 21, modo fabaleta, en la pestaña de comunidad, están las normas, pero fácil de entender, hice uno ya hace tiempo, vale, lucho contra Guldo, gente, o Guldo, como se llame, el Moco Verde, de las fuerzas especiales, Guinyu, siendo Vegetta, super, 7 de Jim Blue, esto lo tengo ganado, esto lo tengo ganado, gente, no me voy a mover del ring, no voy a hacer que me caiga, eso se nota, tío, que no es la adecuada, para hacer un perfecto, porque empezamos sin Ki, y si empezáramos con Ki, con la diferencia de poderes, podríamos hacer un perfecto, y arrebatarle dos victorias, al team de la CPU, pero con esta ISO no, porque al muro, maligno, yo no me pienso mover de aquí, te lo digo en serio, no pienso volver al bucle, gente, no quiero el bucle del 0-0, cuidado, 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 buena contra, al café, gente, vamos bien, dos victorias, que tenía yo, que era son 3, y el team de la CPU, pasa de menos 2, a menos 3, pero va todo bien, bro, anduve muy desconectado, por el laburo, dice Mikey Juárez, si, va todo bien, muchísimas gracias, por los 100 pesos argentinos, si que va todo bien, si, estoy trabajando yo, ahora más de lo normal, también, pero bueno, no es que trabaje, más de lo normal, tampoco, porque yo hay veces, que no llego a las 160 horas, laborales, que son al mes, lo que pasa, es que yo, o trabajo mucho, seguido, o trabajo nada, por así decirlo, el mundo de la seguridad, es así, gente, puedes trabajar dos semanas seguidas, como he hecho yo, con un día de fiesta, entre medio, y después te tiras dos semanas sin trabajar, y bueno, por eso, en verdad, bueno, a mí tampoco, no me afecta mucho, porque aparte de mi trabajo, también tengo YouTube, pero es eso, es pasar de estar en la flotación, por así decirlo, sin estarlo, porque yo en mi trabajo estoy a gusto, y no voy a malas, la verdad es que, bueno, no será el mejor trabajo del mundo, pero yo no estoy mal en mi trabajo, me parece, entre comillas, un buen trabajo, y es eso, puedes pasar de estar trabajando cacho, a no pasar a estar en casa, pues haciendo lo que te da la gana, vas a tener que trabajar 15 días, 12 horas, a estar 15 días en tu casa, sin trabajar de vacaciones, pero bueno, hay gente que le gusta, y a mí no me, bueno, depende, es que es raro, para el cuerpo no debe de ser muy bueno eso, pero es eso, yo lo llevo bien, porque bueno, es que es eso, cuando estoy sin trabajar, de mi trabajo real, pues estoy en YouTube, que también es trabajo, entre comillas, pero sí, todo bien Mikey, de salud, todo bien, mi padre se vacuna el martes, del virus maligno, y mi madre, el sábado se puso la segunda vacuna, mi padre, el martes se pone la primera, y todo bien, todo bien, bastante bien la verdad, pues nada gente, seguimos, 3 a menos 3, a ver si seguimos, avanzando, como vamos ahora, venga gente, vamos, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, saludo para Alex, el patoy, cuánto tiempo se inverte, me acuerdo, pero no era Alex el patoy, era Alex patoy, creo, me acuerdo de ese nick, Alex patoy, sí que me acuerdo, sí, vale, yo soy Gis, con la aureola, del salcarre de la vida, versus Kuriza, no creo, el hijo de Freezer, puede ser, sí, a ver cuántas parras de vida, tiene el cabeza castaña, no, tiene cacho, tío, vale, una sombrilla, venga, qué dice, me estaba cubriendo, no, no le rompemos el efecto blindaje, tío, qué dice, no quiero perder, en un momento me sacó, no me dejó hacer nada, tío, pues nada, tres victorias, que tenía yo, que ahora son dos, y el tienda de la CPU pasa de menos tres a menos dos, aún queda más para mi cerveza, al final no tendré que sacar, tendré que sacar la cerveza, la Heineken, cuando llegue a cinco, porque si no, se me va a congelar, gente, pues nada, dos a menos dos, venga, vamos, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, cuidado gente, paren las rotativas, y ha llegado Super Aliton, gente, Super Aliton ha llegado al directo, ¿qué significa eso? que ahora ganaremos solamente, el niño Jesús está en el directo, gente, vale, Zankia, versus Vegetta, ha estado base, ¿no parecía? Sí, vale, esperaos un momento, gente, que llevo viendo un rato un mensaje, largo, y lo voy a leer, ya que no me gusta, tío, ver tanto tiempo un mensaje, y pasar de él, aunque no puedo, en verdad, cuanto más largo sea el mensaje, más me costará verlo jugando, a ver, dice Andrés Felipe Valencia Rivera, hola Tidio Jotita, ¿cómo estás? ¿bien? ¿qué haces? espero que te encuentres demasiado, demasiado bien, espero que, en este si sales pierdes, te donen muchos rectángulos de rojizo, super chat, ¿no es rojizo? y salúdame a mi madre Paola, pues un saludo para Andrés Felipe Valencia Rivera, y a su madre Paola también, y perdón por no leerte, porque, es que es eso, lo que estaba diciendo, cuando son mensajes tan largos, no los puedo ver de reojo, pero, lo he visto bastantes veces, ya que has comentado lo mismo, y he dicho, vamos a poner el pauso, y vamos a leerlo, que me sabe mal, gente, yo soy un youtuber honrado, no solamente leo super chats, el señor Jota, es honrado, seguimos gente, venga, esto lo gano yo, para ti, qué evasión que hizo el maligno, qué evasión que hizo, ahí está, rapidongo gente, dos victorias, que tenía yo, que son tres, y el team de la CPU, pasa de menos dos a menos tres, el tres por ciento gente, Cataluña in the house, Cataluña in the house, venga gente, vamos, color dos sí, y normal, color dos sí, vamos, o nada gente, Super Aliton está aquí, eso significa que Super Aliton, lo más seguro, es que me dé suerte ya, ¿por qué no le pones, per, perma trago a tu PC? no entiendo, qué quiere decir, el gamer 13, perma trago, eso que es, vale, Jackie Chu, gente, no sé maestro Roshi, anda con sombrero, el presidente de Corea del, de Corea del Norte, con sombrero, nunca había visto al padre de Chas con sombrero, ¿alguien ha visto al padre de Chas? no, me robó la energía, Iki, me hizo un poder el maligno, y me sacó, qué desgraciado, tío, qué desgraciado, ¿alguien había visto al, al androide ese con sombrero, tío? yo nunca, la verdad, pues nada, menos tres, no, mentira, tres victorias, que tenía yo, que era Sotón de nuevo, y el tío de la CPU pasa de menos tres a menos dos, bucle, gente, esto es un bucle, esto es un bucle, Kim Jong-un, sí, sí, era él, gente, era él, pues nada, gente, dos a menos dos, venga, normal, color uno sí, y normal, color uno sí, vamos, no me ha dejado la CPU jugar, tío, el poder del número 19, en el si sales pierdas, es peligroso, tío J, ¿cuánto está la PS5 en España? dice Irving Cárdenas Alfaro, tu precio oficial, no, el doctor Willow, tío, me tocó a mí, tu precio oficial es de 500 euros, lo que no hay es todo, hay gente vendiéndola de segunda mano, pero yo nunca, yo no compro una consola de segunda mano, gente, bueno, de segunda mano o nueva, yo no compro una consola, un tipo que esté cool, y que además después si se estropea o algo, vete a saber lo que pasa, ¿sabes? con la factura, aquí donde yo vivo, vi que había una, 680, que no es un mal prece tampoco, para alguien que quiere sacar dinero, a 680 con el Demon's Souls, y si no querías el Demon's Souls, eran 50 euros menos, o sea, que en verdad eran 610 euros, eran 110 euros más, de lo que vale normal, pero no, gente, yo, la Playstation 5, ya me la compraré, cuando saquen, una versión diferente, y es que es eso, si me acabo de comprar la Playstation 4, si no tengo prisa, gente, si no tengo ninguna prisa, a mí la Playstation 5, me parece una consola muy grande, demasiado grande, y aparte, Sony es una compañía que, mejor esperar, mejor esperar a que saquen revisiones, de sus consolas, porque, las primeras suelen ser, defectuosas, y suelen hacer bastante ruido, y aparte, si me la compro nueva, esperaría que saquen una edición especial, lo mismo que la Xbox Series X, que ya me la compraré, cuando digo me la compraré, a lo mejor, hablo del 2024, y no es mentira, no estoy fanfarroneando, no hablo de dentro de un mes, no, hablo de años, ya me la compraré, gente, cuando saquen una edición especial, y no con un Tera, de disco duro, me quito bastante, el poder final, ah, no me carga el Kiss, un androide, no me acordaba, tío, no me acordaba, estoy muerto, vale, por lo menos, el poder ese, no me lo como, porque, al ser un gigante, venga, a ti, qué poco le quita eso, tío, me dio por detrás, tío, me dio por detrás, pues nada, muy mal, gente, esto es un bucle, tío, esto es un bucle, tendría que haber, entrenado un poco, tendría que haber hecho un directo, de aleatorios, de una hora y media, y haber hecho el directo, este mañana o pasado, tío, esto va a ser un bucle, pues nada, dos victorias, que tenía yo, que era son una, y el tienda de la CPU, pasa de menos dos, a menos uno, seguimos, gente, cuánto llevo de directo, a ver, 51 minutos, vale, gente, en la próxima batalla, saco al TF4, porque se va a congelar, y yo creo que si saco una, tiene que en fresca, color verde, como esto de aquí, me dará potencia, gente, yo creo que si, pues nada, una victoria para mi, menos una para el tienda de la CPU, venga gente, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, me dio por detrás, dice que abrí el serie, hombre, fuera de contexto, en verdad, puede parecer una cosa, vale, me ha tocado el Saiyajin gordito, y lucho contra Boyac Humanos, bueno, Boyac Saiyajin, por así decirlo, este mod, es perturbador, tío, y tiene más barra de vida que yo, estoy teniendo muy mala suerte, Super Aliton, estás durmiendo, y no, me estás dando suerte, Super Aliton, no estás haciendo tu función de niño Jesús, que el Saiyajin este con espargatas, tío, con chancletas, es un chuchas, tío, en vez de dar golpes, da panzazos, tío, es el señor barriga, ¿verdad? A ver, sube, carga al kill, acostumbran los chetados, tío, también, me encuentro raro jugando con una ISO así, me encuentro raro, raro, subele, dale, se cheta con cuánto, con dos, sirve, poner al final, en tu cara, perfecto, perfecto, te esperaba mucho menos, perfecto, el boyacumano ese sería un ligón, en verdad, rubio, musculoso, sería un ligón, gente, sería un Pete Brad, sabéis que existe Brad Pitt, y después está Pete Brad, que no lo sabíais, yo sí, yo sí que lo sabía, bien, bien, no, no, me enganchó, tío, espero que no me lo mate, si no me lo mata, me cheto y le hago el poder final, me lo mató, tío, estamos otra vez en el núcleo, tío, otra vez, tío, uy, qué forma de caerse con el culo al aire, qué triste, pues nada, una victoria que tenía yo, que era son 0, y el team de la CPU pasa de menos 1 a 0, estamos 0 a 0, gente, me voy a pillar una Heineken, vengo ahora, bueno, vengo ahora no, me levanto y la pillo, tengo la never al lado, si me da potencia, a lo mejor me da sueño, espero que me dé potencia, gente, está fría ya, hace meses que no me tomo una cerveza en directo, lo dicho, no sé cómo me sentará, a lo mejor me da sueño, gente, porque la verdad es que es eso, yo he plegado hoy, no he dormido tampoco mucho, no he descansado al 100%, ni mucho menos, a la salud del team, otra, a ver qué tal, traguito, gente, está al borde de la congelación, gente, menos mal que la saca ahora, menos mal, pues nada, seguimos, gente, 0 a 0, y si cambia esto aleatorio, si hace esto mañana u otro día, dice Chequen 97, no, ya que estamos lo hacemos, lo que eso sí, Miguel Zabaleta, puede ser que lo baje, porque hasta 21, esto puede ser eterno, puede ser muy eterno, pero sí, pero sí, lo voy a hacer, está al borde de la congelación, en serio, gente, está demasiado fría y todo, pues nada, gente, no seguimos, venga, normal, color, 1 sí, y normal, color, 1 sí, vamos, qué tan bueno es el Poco X3 Pro, dice Irving Carreras al Faro, hombre, es un buen móvil, y calidad-precio, los pocos son buenos móviles, Xiaomi en general, mira, me salió Goya, que a mí ahora, contra Piccolo, la batalla de los verdosos, gente, de los verdosos, este es Piccolo inicio, eso significa que ganaré yo, porque tiene poca parra de vida, me golpea, tío, me golpea el Piccolo, a contra, y la verdad es que, tema de móviles, yo creo que la mejor marca, ahora mismo, es Realme, o Realme, como lo queréis llamar, esa es la mejor marca, en calidad-precio, superior a Xiaomi, y todo, ahí está, al carrer, fue por la gente, cero victorias, que tenía yo, que era Sonuna, y el tíndra CPU pasa de cero, a menos uno, a ver si el poder del verde, que por cierto, la Heine que eres verde, todo verde gente, Boyac, Piccolo, la Heine, que en todo verde, a ver si el poder del verde, y de los super chat rojizos, me dan la valentía, para llegar a 21, pues nada gente, uno a menos uno, esto es un lío, menos mal que tenemos a Vegetta, de Rip, poniendo el marcador, muchas gracias, lo valoro, lo valoro, que haya, que haya, perdón, ya sabéis que muchas veces hablo mal, no es haiga, es haya, que haya personas como Vegetta, que ponen el marcador, me alegra, que haya gente en el chat buena, apoyando, pues nada gente, uno a menos uno, venga, vamos, normal, color 2 sí, y normal, color 2 sí, vamos, eso fue maligno, de su parte señor J, a brindar por el team J, pero no por el team de la CPU, aunque también sea maligno, es broma, hombre, un brindis gente, bueno, voy a pegar un trago, un trago por el team CPU también, está muy frío, Dende, me sale contra Goku, Super Saiyan, ah, don parro de vida, tío, no, vi que poderes tendrás, Dende, ese mueve como Chaos, como Chaos, uy, el morir, lo tocó, no sé qué pasó, pero me sirvió, gente, ¿lo veis? Si fuéramos 100 miembros, ahora estaría el emoji de Messi con gajas de sol, en el chat, pues nada gente, no sé qué pasó, tardó un poco en tocar el muro, pero lo tocó, una victoria que tenía yo, que era son dos, si entiendes la CPU pasa de menos uno, menos dos, todo para Ramiel, Salinas, y seguimos gente, Dende es mi dios, Dende es mi dios, Dende es un personaje muy importante, en un manga fan, que se llama Dragon Ball Z, que va sobre Cell, a ver quién conoce ese manga fan, a ver si alguien lo conoce en el chat, Dende es un personaje muy importante, venga, seguimos, dos a menos dos, venga vamos, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, saludo para David, Jonapa, saludo para Cazador Destrucción, Fútbol, si puedes mostrar el mensaje de Fútbol, porfa, Miguel Zamaleta, que lo he visto un par de veces, y no sé por qué, hay un mensaje de Fútbol, que está ocultado, lo he visto un par de veces, y no sé por qué YouTube lo oculta, porque le he echado un ojo, pero no he visto nada malo, vale gente, Dodoria versus Vegetta, esto es canon, y aquí lo malo es que Dodoria ha perdido, así que espero que no, que no sea como en el anime y el mal, esperemos que esta beca en el trozo de carne, esto, que golpe perfecto, que asqueroso, es muy lento este personaje, vamos, ah, pensaba que lo sacaría, me he quedado callado por eso, yo lo tengo, super Aditon, dame tu poder, niño Jesús, dame tu poder, lo saco ya, ah, porque tardo tanto, abajo, que maligno, ah, que lo tenía ya, tío, venga, que desgraciado, tío, súbele, ahí está, venga, cantinfla, cordinflas, vale, tener que ir al máximo, que desgracia, vea, chusta de habilidad que tienes, tío, lo tengo, no, dentro del ring, no, tío, ahí está, toco el pulo, bueno, la gente, dos victorias, que tenía yo, que era, son tres, y el tiendra CPU, pasa de menos dos, a menos tres, pues bueno, parece que el, la Heineken ha hecho efecto, gente, como las espinacas, de Popeye, pues el señor Jota usa cerveza, Heineken, gente, Heineken fresca, venga, gente, seguimos, sí, sí, desde que he abierto la Heineken, estoy ganando, no me dio sueño, me dio potencia, qué bueno beberse una cerveza, haciendo un directo, después de dos semanas, trabajando 12 horas, es bonito, gente, es muy bonito, pues nada, tres a menos tres, venga, vamos, normal, color dos, sí, y normal, color dos, sí, vamos, señor Jota, que ISO estás usando, dice Aleflama, la ISO Devolution, la verdad es que tiene un nombre curioso, ¿no? ISO Devolution, pero sí, se llama así, de Eugenio Loquendero, es la última ISO que, que hizo él, saludo para Ivanzarate, vale, Pan versus, la fusión de los dos trozos de carne, este personaje se parece a Dodoria, por cierto, tiene más, una barra de vida más, igualmente, me siento confiado, este mod debería de ser más grande, no está mal hecho, pero debería de tener un tamaño mayor, no ser un gigante, pero ser más grande de lo que es, venga, Pan, tiene una sombrilla, me pegó un culazo en la cara, no sé si os habéis fijado, pero, me dio con el culo, tío, toca el muro, amiguito, toca el muro, ya, yo no me acerco ahí, ni de coña, le rompimos la defensa, muro de sueño, ayuden amigo J, dejen likes, dice Superaliton, Superaliton, tienes que levantar las manos, los likes ayudan al canal, pero no ayudan a que el señor J gane, la ayuda para que el señor J gane, son Superchats, y el levantamiento de manos del Team J en general, pero el del niño Jesús que eres tú, vale por mil, venga gente, tres victorias que tenía yo, que son cuatro, y el tienda de la CPU pasa de menos tres a menos cuatro, continuamos gente, para bingo, a ver que dice el amigo Elvizel, señor J, la Xbox, tío, se me fue el chat, ahora, la Xbox Series S puede perder rendimiento, ayer la intenté sacar de la corriente, pero como no quería salir, creo que hizo como una subida de voltaje dos veces, hombre, que yo se pone a consola, no puede perder rendimiento, yo la Xbox One S, que tengo, la quito siempre de la luz, le quito el cable, porque si no está en modo suspensión, y mi consola suena que sí, se puede quitar desde el menú, pero no me gusta hacerlo, yo siempre la quito de la luz, la Xbox One S y nunca ha pasado nada, lo que sí que yo en mi consola, en la Xbox One S, por lo menos sí que noto que pierde, pierde como algo de rendimiento, o va más lenta, cuando tiene muchos juegos instalados, cosa que no deberían, en verdad se supone, pero bueno, pues nada, 4 a menos 4, gente, seguimos, venga, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, saludo para Franco Sayajin, y su hermano Ramiro, un saludo para Supremo Biden 91, hashtag team J nunca cp, cada vez que leo tu nombre, me gusta más, vale, yo soy un enano, tapado por el Dr. Willow, creo, vale, no es ningún enano, he perdido, porque todos los poderes que tiene Biden, son de acometida, y a un gigante no se le pueden hacer, y aparte, el efecto blindaje no se lo rompemos, así que hemos perdido, gente, o vamos a intentar una cosa, salí fuera, la cámara, ¿lo veis gente? quería colocarme cerca de la sombrilla, para que la tocara el Dr. Willow, pues nada, cuatro victorias que tenía yo, que ahora son tres, y el team de la CPU pasa, de menos cuatro a menos tres, la cagué gente, F por mil, la cámara no se ubica bien, tío, me quería poner cerca de la sombrilla, para que la tocara, la cagué, pues nada, seguimos, tres a menos tres, venga, normal, color dos sí, y normal, color dos sí, vamos, Mr. Hippo, 567, como estás, bien, con calor, pero bien, estás disfrutando, eh, amigo Vicen, de tu consola, de tu Xbox Series S, es buena consola, hombre, disfrútala, disfruta, disfrútala, con el Game Pass, tienes horas de diversión, esto es canon, gente, Piccolo y Goku, aquí en el torneo de artes marciales, esto es canon, ahí está, qué rápido hongo, gente, tres victorias que tenía yo, que ahora son cuatro, y el tienda de la CPU pasa de menos tres a menos cuatro, seguimos, gente, saludo para Yamil, o J Ruiz, y seguimos, gente, vamos, venga, normal, color uno sí, y normal, color uno sí, vamos, vale, cuatro menos cuatro, aún queda cacho, queda un montón, yo pensaba que en una hora iríamos ya quince a menos quince, por ahí, pero no, vamos cuatro menos cuatro, gente, es muy triste, vale, cuida con el poder de Spopovich, que me puedo sacar yo mismo, me acuerdo, el segundo poder es el peligroso, el de, tengo que hacer el primero, bueno, no, tampoco lo tengo que ir al principio, pero tengo que ir al norte, cuando tenga aquí, vale, Tarbon, no me fastidies, tío, deja al hermano de Nappa tranquilo, tío, ahora hace pibuera jugando con contras y boberías, venga, carga aquí, ahí, banquete demencial, venga, enganchemos, el segundo poder es el peligroso, un saludo para King Tulip, y bienvenido, Kruken, que creo que acabas de llegar, creo, a lo mejor me confundo, porque la noche me confunde, y aquí son las 5 de la mañana ya, son las 5 de la mañana, otra vez, voy a hacer poderes gente más, porque, no quiero estar hasta las 8 de la mañana aquí, por lo menos esta batalla la quiero ganar, quiero llegar al número 5, para sentirme más contento, venga, ahora, vamos cuerpo a cuerpo, cuidado que, me va a tirar un poder, yo lo sé, no, no, no gané yo, uh, que va a ser más precisa, menos mal, le tendría que haber hecho un poder, le tendría que haber hecho un poder, cuatro victorias, que tenía yo, que ahora son tres, y el tío de la CPU pasa de menos cuatro, menos tres, sufrimiento, gente, mucho sufrimiento, cuánto creéis que durará esto, dejarlo en el chat, por favor, cuánto tardáis, o sea, cuánto pensáis que va a tardar esto, yo creo que mucho, venga gente, tres a menos tres, normal, color, dos sí, y normal, color, dos sí, vamos, un saludo para Sebastián León, Goul Ratix, Valentino G2, qué épica fue esa pelea, no fue para tanto, tío, qué desesperante, ¿no? Es que esto es como lo de Videl, es lo mismo, me da una victoria, me da una partida, una batalla que es una chusta, tío, un personaje que no mueve un gigante contra un gigante, es lo mismo, tío, me están llevando a la zona cero otra vez, gente, me están llevando a la zona cero, ¿qué hago yo? ¿Y no lo muevo? Lo mismo que con Videl, si antes con Videl la he cagado, a ver la sombrilla, es una chusta, tío, la mierda de aleatorios que me está dando, tío, están pasando tres pueblos, esto es una basura de personajes, no me dejó ni setarme, tío, no me dejó ni setarme, vea chusta, esto es una chusta, es una chusta, tres victorias que tenía yo, que ahora son dos, y el tienda de la CPU pasa de menos tres a menos dos, ¿cuánto crees que vas a durar en YouTube? Dice Crazy People, haciendo ese tipo de directos no creo que mucho, no sé, traguito de Heineken, que me parece que por no darle traguitos seguidos, me parece que estoy perdiendo potencia, pues no sé lo que es durar en YouTube, no tengo ni idea, no tengo ni idea, la verdad es que YouTube es una montaña rusa, hay algunas veces que tienen más ganas de grabar vídeos, y otras veces que menos, bueno, y ahora mismo, la verdad es que no estoy en mi mejor momento en YouTube, pero tampoco estoy en el peor, no sé, no sé, yo espero estar tiempo en YouTube, pero hombre, llegará un momento que lo tendré que dejar, y aparte, también habrá momentos, como estas dos semanas, y será peor, no, también, que no pueda subir vídeos diarios, ¿verdad? Pero hombre, yo espero estar tiempo en YouTube, esperemos que sí, pues nada gente, Dania D dice, al mejor de 5 era, ¿no? Sí, sí, yo, esto lo bajaré, Miguel Zabaleta, yo creo que sí, esto no puede ser, tío, vamos, 2 a menos 2, y llevo cuánto, una hora y 12, tío, en mi día de fiesta, yo quería hacer un directo, y después, beber al TF4, tranquilamente, tío, no es justo, venga gente, vamos, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, ¿quieres pizza? dice el gamer 13, no, hoy he comido alitas con patatas, que llevaba 3 semanas sin comer, alitas con patatas, en verdad, parece que no, pero 3 semanas son 3 semanas, y otra vez el trozo de carne ese, tío, ¿quieren mi oponente? al menos, a ver si tengo suerte, bueno, mira, no es la gran cosa, lo que mala suerte estoy teniendo, tío, estoy teniendo muy mala suerte, pero muy share, no toco el muro, no lo va a tocar ahora, ahí está, se sacó el mismo, se sacó el mismo, dos victorias, que tengo yo, que ahora son 3, si entiendes, la CPU pasa de menos 2, a menos 3, vamos, vaya cara de sádico, que tienes Popovich, en verdad, tiene cara de sádico, gente, venga, vamos, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, Brittany Queen, J89, me gusta ese nombre, Brittany Queen, J89, no esperamos, no perdamos la hope, bueno, la esperanza, no, a ver si ganar voy a ganar yo, pero, esperaba que no, que no fuera tan largo esto, vale, número 17, versus el capitán Ginju, con el cuerpo de Goku, tengo mucha vida, no esperaba tanta vida, por parte del androide, el capitán Ginju, con el cuerpo del protagonista, de nuestro anime y manga favorito, vamos, quería marcarme la rápida, pero no pudo ser, ahí está, gente, tres victorias, que tenía yo, que ahora son cuatro, y el tiende la CPU pasa de menos tres, a menos cuatro, Rod Smart de la Cruz, dice un saludo cordial, para Copito de Nieves Z, Copito de Nieves Z, no se pasa mucho por aquí, muchísimas gracias a Don, Dima Don, Don Dima Don, dueño del, Domodim, que nombre es ese, tío, es curioso el nombre, y la foto también, dice, Hello Don J, Hello, amigo Don Dima Don, curioso nombre, muchísimas gracias por los 20 pesos argentinos, cruquen, nombre extraño, bueno la gente, seguimos, cuatro menos cuatro, saludo para Kitela, el ratón más poderoso, y venga gente, vamos, normal color uno sí, y normal color uno sí, vamos, es de los padrinos mágicos, no, yo no sé quién es Quinturin, no tengo ni idea quién es, vale, un gigante, Slug, versus Vegetto, estado base, bueno, por lo menos estado base, a ver cuánta vida tiene, poder, bien, se lo llevó, vale, a ver, y terminamos con esto pronto, ahí está, al mejor de cinco gente, era, como ha dicho el indombrable, al mejor de cinco, pues he ganado gente, he ganado, cuatro victorias, que tenía yo, que ahora son, cinco, y el team de la CPU pasa de, menos cuatro, menos cinco, bueno gente, me hemos llegado a cinco, algo es algo, ¿no? en verdad, linda Tina, señor J, dice el vicem del team J, no entiendo qué quiere decir con linda Tina, que es Tina, ¿sabéis una cosa? ya que vamos a estar un buen rato aquí, voy a poner en el congelador, otra Alte F4 más gente, porque aquí queda poca, y la nevera no va, tengo que meter, la Coca-Cola, la Fanta, la cerveza, o lo que sea, o el agua, en el congelador, porque la nevera que está abajo en el parking, es por eso, se usa como congelador, porque la parte de arriba, que es nevera no va, así que tengo que anticipar, y tengo que poner las bebidas antes, de cuando me las quiera beber, así que voy a poner una cerveza más, porque creo que esto va para largo, creo que esto va para largo, gente, seguimos gente, al final he puesto dos cervezas, ya veréis como esto va para largo, venga, 5 menos 5, vamos, venga, normal, color 2, sí, y normal, color 2, vamos, vale, a ver, que calcule el tiempo, son las 5 y cuarto, oh, que pasó, ah, vale, que le di a lo de abajo, a lo del tiempo, que se me había ido el chat, vale, ahora, 1 hora 17, vale, no vaya a ser que se me congelé la cerveza, anda, ¿cómo se llamaba el doctor ese, el subordinado del doctor Willow este? bien, no me he enganchado, personajes de las ovas, gente, estos personajes no son comunes de ver en mi canal, eh, ahí vamos, se subió Hito, gente, se subió Hito, es muy feo, tío, es el arrugao este, es muy feo, el personaje este cuando lo vi yo, que por cierto, me parece que luchó contra Yamcha, ¿no? creo que sí, es muy feo, tío, pero bueno, me dio una victoria, 5 victorias, que tenía yo, que las son 6, y el tiende de la CPU pasa de menos 5, menos 6, no, mira, a ver, muchísimas gracias, al copito de nieveceta, y dice, hola tío J, vi la presentación de Xbox, menudo Game Pass, con buenos, con buenos juegos, sí, antes he comentado algo de eso, copito de nieveceta, me ha parecido muy buena la presentación del E3, la conferencia del E3 de Microsoft, me ha parecido muy buena, me gusta, por eso yo, como he dicho siempre, bueno, he dicho siempre, digo de vez en cuando, a mí me gusta más Microsoft, Xbox, que Sony Playstation, me gusta más, puede que no tenga sus exclusivos, pero en calidad-precio, y no sé, me gusta más en verdad, sí, me ha gustado, y me ha sorprendido, la segunda parte, porque han anunciado, la segunda parte del, a Play, no sé qué, el juego de las ratas, gente, quien sepa de videojuegos, habla de lo que hablo, han anunciado la segunda parte, del juego de las ratas, gente, a Play Town, puede ser, yo no me llega a pasar ese juego, pero jugué bastante, y me gustó, un poco repetitivo, y se hace largo, en verdad, pero me gustó bastante ese juego, pues nada gente, 6 a menos 6, seguimos, venga, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, ¿ya viste la nevera, en forma de Series X? Sí, la vi, sí, amigo J, juego un Charter 4, fuera de cámaras, dice Fabrizio Valdivia, lo haré, y aparte del Un Charter 4, el otro, el de las chicas, que no me acuerdo tampoco nunca, cómo se llama, que también lo compré, pero el Until Dawn, no quiero jugar en directo, a ver qué tal, vale, con que he tastado base, versus Shein, que por cierto, Shein, tiene demasiada parra de vida, con 3 sería suficiente, no le hacen falta 5, porque es un tremendo vendehumo, venga, te voy a sacar, hasta rapidongo gente, el poder del, al TF4, 6 victorias, que tenía yo, que ahora son 7, y entiende, la CPU pasa de menos 6, a menos 7, seguimos gente, ¿J juega alguna vez, al World of Warcraft? No, nunca he jugado, sé que juego es, pero nunca jugué, seguimos gente, normal, color 2 sí, y normal, color 2 sí, vamos, señor J, ya jugó el nuevo DLC, del futuro de Trunks, dice King Tulip, no, tengo el Kakarot, de salida, pero no he jugado ningún DLC, y lo he visto, ya he visto que han sacado, el DLC de Trunks, del futuro, pero no lo he jugado, me tendré que comprar, el pase de temporada, del Kakarot, porque está, bueno, salieron, la transformación, del Super Saiyan God, sacó, con Kuber versus Bills, sacaron también, un DLC de Golden Freezer, y ahora han sacado, el de Trunks, y yo eso, no lo he jugado, yo he jugado, el juego base, a ese poder, aunque te cubras, te lo coges, tú no lo sabía yo, y te saca, ay Dios mío, 7 victorias, que tenía yo, que eran son 6, y el TIE de la CPU pasa de, menos 7 a menos 6, por Dios, venga, seguimos, 6 a menos 6, venga, normal, color 1i, y normal, color 1i, vamos, Peter Alejandro, Prieto Céspedes, dice, espero no haber llegado tan tarde, así que llegas tarde, es verdad, porque llevo un buen rato un directo, pero solamente vamos 6 a menos 6, otra vez contra ese, ah vale, el anterior era Baby Hachiya, este es Hachiya Kasek, será más flojo, supongo, y no tendrá el poder peligroso, ese que te saca, porque si no, me da un telere, ¿cómo tiene tantas parantes? gracias, en la cara, ¿cómo tiene tantas parades de vida? ¿por qué? es tan poderoso, tiene tanta vitalidad, Super Aliton, preguntan por ti en el chat, Super Aliton me parece que ya no está, Super Aliton ya no está, gente, ah, sí que está, sí que está, sí, y el poder que tiene es el mismo, que el del Baby Hachiya Kasek, al convocar el primer poder, capaz de que me lo saca de una, vale, el poder final son los, fantasmas, así que el poder final, no, cuidado, como tiembla, le está dando un tele, gente, vale, buena ocasión, le está dando un tele, gente, ah, qué lástima, la sombrilla, ahora en la ocasión, no, lo veis gente, es muy difícil, eh, lo del tema de la sombrilla, es muy difícil, sí, tampoco lo estoy buscando mucho, pero, es que yo creo que la sombrilla, cuando la buscas, sale menos, tío, tiene que salir solo, gente, es como el amor, uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, gente, es como el amor, cuidad, buena, buena, está muy igual en vida, tío, porque es tan fuerte, no debería, qué tal nivel de diferencia, me sacó el tío, seis victorias, que tenía yo, que ahora son cinco, y el tío de la CPU pasa de menos seis, al menos cinco, como no empieza a pillar una racha positiva, al final sí que voy a tener que acortarlo, traguito de alta F4, vuestra salud, gente, y nada, pues seguimos, venga, normal, color 2 sí, y normal, color 2 sí, vamos, amigo J, ahora sí jugará God of War 3, debería de jugarlo, debería de jugar ese y el Ascensio, vale, me toca luchar contra Kayu Zama, yo soy botel, tres barras de vida tenemos, solamente que yo soy el rapidongo, buena, te saco, ahí está, qué rápido, venga, gente, cinco victorias que tenía yo, que ahora son seis, y el tío de la CPU pasa de menos cinco, menos seis, la misma pregunta de siempre, que no me la haces tú, me la haces un montón de gente, subirás tag team, no lo sé, a lo mejor me levanto un día, y sí subo, pero no tengo, es que, a ver, lo he dicho un montón de veces, gente, el tag team me molesta, porque funciona muy mal el emulador en PC, las isos, muchas fallan, y no me va mal, porque yo he visto que en el buscador de Google, incluso, cuando ponen mi nombre, el canal de mi, bueno, el nombre de mi canal, de mi persona, jchk89, se relaciona bien con tag team, o sea, me funcionaría bien el canal, tendría visitas subiendo ese juego, y a mí no me desagrada, pero es que falla mucho, tío, el emulador, y las isos también, y me cabrea, hay una cosa que me cabrea del emulador, no puedo hacer nada, pero me cabrea, preguntarle a alguien, si su iso funciona bien, y que me diga que sí, y después me diga, no, tienes que quitar la memoria inestable, o algo así, y que un montón de gente le diga que, su iso falla, y que el tipo de la iso, diga pues no, es mentira, hay que admitir los errores, gente, no pasa nada, es lo que me molesta del tag team, sobre todo el emulador, bueno la gente, seguimos, 6 victorias para mí, menos 6 para el team de la Zepio, venga vamos, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, veo no quieren ser niños Jesús, dice Superaliton, muy cuidado gente, que Superaliton creo que, ya no quiere ser el niño Jesús, tío, Yajirobe, me tocó en serio, Yajirobe me tocó en serio, con lo menos Broly, en estado bajo, bueno tiene 4 barras de vida, tiene muchas, vale, te voy a cortar, con mi katana, buena contra, venga, córtale, sacamos de una, a esta, estamos sacándole de una, ahora todos, Yajirobe grandioso, 6 victorias, que ahora son 7 para mí, y el team de la Zepio, menos 6, que son menos 7, vale, pues seguimos gente, seguimos, venga, normal, color 2 sí, y normal, color 2 sí, traquito delante F4, que parece que da suerte, y ya se terminó, ya me bebí, una cerveza gente, pues no estoy tan cansado, se nota que he dormido más hoy, porque si no, ya con una cerveza, cuando estoy cansado, me da suerte, vale, Bills, versus Slack, que está saliendo bastante, vida azul, por fin gente, vida azul, esto está ganado, esto está ganado, lo sacamos, no, no me tendría ni que mover del ring, porque al final, la liaré, y me sacaré yo mismo, uy, hizo el agarre, con el brazo estirante, me sorprendió, hizo el agarre ahí, estiró su bracillo gente, no estiró, supongo que me chetaré con uno, supongo, cuidado, tío J que edad tienes, dice Evil Bullets Torres, yo 17 años, 17 años tengo, se cae, ahí está, recordar gente, que cuando se ve la pantalla blanca, después de un poder, el personaje se cae, me gusta, 7 victorias, que tenía yo, que era son 8, y el tienda en la CPU, pasa de menos 7 a menos 8, y me como un bizcocho, y otra cosa también, puede ser, venga gente, seguimos, 8 menos 8, venga vamos, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, la copa américa, son todos los países de Sudamérica, dice Miguel Zapaleta, pero supongo, que alguno, se quedará fuera, en la clasificación, en la Eurocopa, no juegan todos los, los equipos, de Europa, por cierto, lo que he dicho antes, era mentira, que veo que hay gente, que se lo cree, por cierto, Kibito tiene mucha vida, también, antes he dicho, que Shin tenía mucha, pero Kibito también, esta vez me viene bien, que Kibito, que es un trozo de carne, arrugado también, tenga tanta vida, porque, si le podré ganar, a este Vegeta, no me agarres, ni me toques, no tengo 17 gente, a ver quién sabe, cuántos años tengo, que es muy sencillo, hace poco fue mi cumpleaños, 17 no tengo, ojalá tuviera 17, bueno, ojalá no, yo creo que la mejor época, es con 22, 23, 21 también, no, 22, 23, 21 eres muy joven aún, 32, si, tengo 32 años, soy un pureta, un puretazo, le he ido por ahí, antes 34, no, 24 no, casi me saca ahora, lo he dicho, yo creo que, lo he dicho un montón de veces, con 23 o por ahí, perdí tontamente esta batalla, tío, con 23 o por ahí, en la mejor edad, 8 victorias, que tenía yo, que era son 7, y el tiende la CPU, pasa de menos 8 a menos 7, estoy apuntando, y tengo la libreta, gente, que parece un poema, seguimos, parece un poema, de tachar, apuntar, tachar, apuntar, venga, seguimos, normal, color 2i, y normal, color 2i, grande, vegeta de rip, vegeta de rip, hoy tiene mis aplausos, mis aplausos, para vegeta de rip, está siendo hoy, el marcador, en el chat, vale, tengo yo más pida que él, pero cuidado, saludos, se lo zampó, llegamos, Broccoli, super saiyajin legendario, con trase gordito, nosotros podemos, 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 o es opero, vamos, bueno, nada, gente, 7 victorias, que tenía yo, que ahora son 8 de nuevo, y el tiende la CPU, pasa de menos 7 a menos 8, seguimos, seguimos, mientras haces un 6 a despierdes en Tenkechi 3, yo lo estoy haciendo en Xenover 1, dice Telio, en el Xenover 1 también, a ver, yo sé que en el Xenover 1 está el mapa del torneo de artes marciales, pero también tiene esto, de que si sales fuera del ring, te descalifica, porque oye, podríamos hacer un si sales pierdes en el Xenover, cuidado gente, cuidado, nunca se sabe, venga gente, 8 menos 8, venga, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, Tomás Pereira, o la llegue tarde, sí, un poquito, pero no pasa nada, nunca es tarde, es lo que yo decía antes, muchas veces, no pasa nada, vamos 8 a menos 8, aún queda directo, hemos estado mucho tiempo estancados, empatando, mucho, 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 tío J, ¿quién crees que gane la Euro y la América? eso es una pregunta complicada, en verdad, ¿quién quiero o quién creo? ¿quién creo, no pone? hombre, es que no sé cómo están tampoco ahora mismo, es que el tema de las elecciones es muy complicado, si tú sigues el fútbol, sabes cómo están los equipos, pero es que las elecciones, no son equipos, en verdad, son jugadores muy buenos, que se unen, pero no se conocen entre ellos, por así decirlo, no es un equipo en sí, es difícil saber quién puede ganar, una competición de selecciones, ya sea africana, europea, latinoamericana, o lo que sea, o mundial, es muy difícil, pero hombre, viendo lo que está pasando últimamente, lo que ha pasado, cierto, en el fútbol, yo creo que Francia está a un nivel muy alto, en Europa, lo eliminé con un poder, en serio, no me lo esperaba, pero bueno, me sirve, me sirve, pues nada, ocho victorias, que tenía yo, que ahora son nueve, y el tienda de la CPU pasa de menos ocho a menos nueve, continuamos, gente, pues eso, yo creo que en Europa, la Eurocopa la gana la Francia, tiene un buen nivel, no creo, es lo que deduzco, no es lo que, es lo que, lo que podría ser, por así decirlo, no es ni lo que creo, ni mucho menos lo que quiero, pero creo que, ganará Francia, si, porque Alemania tampoco, nada, Holanda tampoco, España no la va a ganar, yo creo que si Francia, y en tema de Latinoamérica, pues hombre, hay que admitir que Chile y Argentina, están siempre por encima, por así decirlo, pero bueno, Colombia también tiene una buena selección, después ya más por debajo, bueno, también Brasil, que me lo he dejado, México, Perú, también son buenas selecciones, pero no están al nivel, desde mi punto de vista, no están al nivel de Argentina o Chile, no es que es eso, yo tampoco, es que es muy difícil saber quién va a ganar, Portugal también se puede, dice Mariano, sí, pero Portugal está por debajo, pues si es verdad, no me he acordado de Portugal, gran fallo ahí, es verdad, yo creo que Francia, y en tema de, de Latinoamérica, yo creo que Argentina o Chile, aunque Brasil también es una gran selección, Colombia también está bien, pero es que es eso, puede dar, el petardazo y ganar México, también yo que sé, Costa Rica no es mala selección tampoco, por ejemplo, no sé, es difícil, es que es difícil, nueve victorias que tengo yo, y menos nueve el team de los CPUs, seguimos en normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, que no sé, es que, no estoy siguiendo los partidos yo, ni los de Europa, ni los, ni los de la Copa América, tampoco, gente, otra vez con traslac, tío, y cancillos, México no está, dice Destrox, pues mira, es que yo no sé nada, es que es lo que he dicho, gente, no sé si está México o no, pero México no la ha hecho mal, tampoco, algunas veces, cuidado, yo lo que me gustaría, en verdad, es que si gana Brasil, que fuera por méritos de otras personas que no fueran Neymar, que fuera por otros jugadores que no fueran Neymar, eso es lo que me gustaría, simplemente pido eso, no tengo nada en contra de Neymar, en verdad, pero, su entorno no me gusta, contra él no, pero, el entorno que tiene no me gusta, vale, alta tensión, mechete, uy, vale, tiene transportación, ya decía yo, le quitemos cacho, estos mods, quitan cacho con los poderes, maldito efecto blindaje, por ser un gigante, espérate, yo me subo para arriba, a ver, muchísimas gracias, que moneda es esta, P Y G, ¿cuál es? esa moneda, señor J, ¿cuál es la música del vídeo de IC vs Curiza? la estuve buscando, en comentarios, desde hace dos años, literal, pues, déjame un comentario, cuando termine el directo, y te lo digo, pero, a lo mejor, tardo en contestarte, porque es que, yo no recuerdo, la música tampoco, no recuerdo, yo sé que música uso, la tengo en el ordenador, hace años, pero es eso, tengo los títulos, pero no sé que canción será, la tendré que buscar, y ahora mismo no puedo, porque me puedo tirar, un montón de ratos, ¿verdad? buscándola, buscándola, pero déjame un comentario, cuando el directo termine, y te la busco, vale, le saco captura, espera, IC vs Curiza, no sé ni de qué vídeo me hablas, venga, gente, seguimos, venga, toco el muro, si rebotó y todo, tío, ahí tequil, venga, los dos puntos, me cheto, ahí está, poder final y al cámara, ni me la juego, pues nada, gente, nueve victorias, que tenía yo, que ahora son diez, y el tiende la CPU pasa de menos nueve a menos diez, son cinco euros, dice AJ, no, cinco euros no son, no creo, porque a mí me pone el dinero que llevo ganado en el directo, y cinco euros no son, paraguayo, ah, es paraguayo, no, paraguayo no es, bueno, sí, 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 P, Y, G, nunca me han donado en dinero paraguayo, ¿qué puede ser? Sí, es verdad, que son también pesos, paraguayo, es que en Latinoamérica casi todos son pesos, pero después está la moneda de Costa Rica, que son colonos, y me dejan pensando, yo, ¿qué pasa aquí? También son pesos, ¿no? Supongo, nunca había visto esa moneda, ¿eh? No me habían donado a mí, y no me suena de haberla visto nunca en un chat tampoco, bueno, en un super chat, de otro youtuber, P, Y, G, curioso, bueno, supongo que serán pesos, ¿no? Por eso es P, Y, G, bueno, la gente, seguimos, 10 a menos 10, venga, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, pues después miraré, después miraré a ver, qué música tiene el vídeo de Iza, Iza versus Curiza, los hijos de Freezer, me suena haber hecho ese vídeo, pero es que como he grabado tanto, es que es complicado, muchas veces la gente me pregunta la música, y es que yo no sé el número, o sea, sé la música que es, pero no sé cómo se llama, tendría que ir canción por canción, a ver si sale esa canción, y decirte el nombre, pero qué bueno que lo haré, lo haré, venga, Die by Man, tiene muchas parras de vida, Trox, cinco son muchas parras de vida, toca el muro, ahí está, vamos por faena gente, 10 victorias que tenía yo, que eran son 11, y el 10 de la CPU pasa de menos 10 a menos 11, continuamos gente, señor J, a sus papás no le dicen nada por tomar alcohol, dice Sebastián León, hombre, por beber una cerveza, no creo que me digan nada, me he bebido una cerveza, y si me bebo dos tampoco, si me bebo tres, tampoco, no pasa nada, yo voy al trabajo, y si tengo que estar dos semanas como he estado trabajando, no pasa nada, yo me levanto, me hago mi comida, me hago mi cama, me ducho, y no bebo alcohol, cuando yo tengo días de fiesta, como hoy, aunque esté en YouTube, me puedo beber una cerveza perfectamente, o dos, o tres, soy mayor de edad hace mucho tiempo, otra cosa es que estuviera, todos los días bebiendo, y que bebiera mucho, en verdad, pero, lo que he tomado yo es como un refresco, es un refrigerio, y estoy afórico, en verdad ya, venga gente, 11 menos 11, venga vamos, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, el señor J ya está ebrio, no, no hombre, a mí me hace falta más que esto, depende el día también, depende el cansancio, vale, me toca luchar contra shit, broli gigante, y voy a perder, me queda callado, que es que, estoy harto de jugar contra gigantes, tío, el hermano de Vegeta, Tarble, no creo que se llama, pero sí, la verdad es que ahora la voz, me está fallando ya, por acontro, ah, no es el gigante, es como si fuera gigante, pero en pequeño, el shit broli, que le puedo ganar, va a ser chungo, pero puedo, no supongo, es Kiabe, no, no es Kiabe, es el hermano de Vegeta, este, de la película, me parece que en latino, se llama, Goku y sus amigos regresan, que sacó, tío, 11 victorias, que tenía yo, que son 10, y el tiende de la CPU, pasa de menos 11, a menos 10, continuamos, biobrol y asco de película, sí, sí, ¿cuál es su cerveza favorita, señor Jota? Dice, Cross Maiden, 57, la que no me deja fónico, hola chicos, soy Colombo, no hombre, tú tío, o sea, tengo la voz petardeante, esperad, mi cerveza favorita, de las comerciales, sería Mau, y Estrella Dump, pero es que es eso, yo, a ver, hay algunas veces, que me apetece, Heineken, bebo Heineken, yo voy cambiando, no hay cerveza favorita, todas las cervezas son buenas, venga gente, seguimos, 10 a menos 10, venga vamos, normal, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, ¿le gusta la Estrella Galicia? Sí, de vez en cuando la bebo, es más, tengo en casa Estrella Galicia, la semana pasada, trabajé en un evento, y un patrocinador era Estrella Galicia, y me dieron cerveza, pero eso sí, me dieron cerveza 0-0, fueron malignos, tengo dos cazas aquí, aquí en el parking, de, vale, cuidado gente, amantes de los animales, animalistas, Goten versus número 16, lo que estaba contando, tengo dos cazas, de, 6, botellines, por así decirlo, y tengo 12 botellines, de Estrella Galicia, aquí en casa, pero son de 0-0, no tienen alcohol, y me las dieron, tú, toco el moro, tío, que está encima del moro, en la Super Saiyan, no me dejan terminar, gente, me gustan, las animaciones que tienen, al transformar, los personajes en esta ISO, el Gino Loquendero, en verdad, hacía cosas muy bien, pues eso, me las dieron en verdad, supongo que me las dieron por eso, no, me las dieron para hacer por vos, tío, por así decirlo, ya que son patrocinadores, por así decirlo, de donde estaba yo trabajando, pues me dieron esa cerveza, y no a mí, sino a más gente, y al estar trabajando, y para no quedar mal, supongo, nos dieron 0-0, y no cerveza con alcohol, a mí me da igual, a mí la cerveza sin alcohol, también me gusta, y a mi padre también, a dos, a dos, a dos, a dos, tío, no puedo perder esta batalla, no puedo perder esta batalla, me estoy viendo flojeando, tú, vele, vale, creo que Goten se chetaba con tres, ¿no? aquí pone con dos, pero este no es el Goten original, ya lo digo yo, venga, Kamehameha fraterno, ahí está, señor J, ¿usted con cuántas cervezas se emborracha? dice King Tulip, eso es muy difícil de decir, eso depende del día, depende del cansacio que tengas, supongo que no será mayor de edad, no habrá bebido mucho, pero el tema del alcohol, ¡ah! toca el muro, bien, el tema del alcohol en verdad, cómo te sienta en tu cuerpo, depende mucho del peso que tú tengas, de la edad que tengas, de lo que lleves bebiendo también, de la tolerancia que tengas, también depende mucho del sueño, de cómo estés de cansado, y del estado de ánimo que tengas también, pero a ver, es que es imposible decir, a mí hay veces que me bebo una cerveza, y me da mucho sueño, pero mucho, y hay veces que tres cervezas no me hacen nada, ¿verdad? pero bueno, eso depende del día, ¿qué es eso? 10 victorias que tenía yo, que eran son 11, y el team de la CPU pasa de menos 10 a menos 11, pensaba que perdiera esta batalla, menos mal, menos mal, menos mal, cerveza sin alcohol es como pizza sin queso, dice Chiquil97, no te creas, a ti si te gusta la cerveza, porque a mí me gusta el sabor también, la cerveza sin alcohol no está mal, y yo como a ver, ¿qué es eso? yo no tengo ningún problema, cuando estoy trabajando, no bebo ni nada, pero por ejemplo, si tengo que conducir, yo no tengo reparo, en tomarme una cerveza sin alcohol, ya beberé cuando no tenga que conducir, ya me acostumbré, a beber cerveza sin alcohol hace tiempo, así que, no me desagrada, por nada gente, seguimos, 11 a menos 11, venga, vamos, color 2i, y normal, color 2i, vamos, creo que la Geneken no tiene alcohol, sí, a ver, hay Geneken con alcohol, como la que yo tengo, que tiene, a ver, 5 grados, justo, 5 con 0, y después también hay Geneken sin alcohol, casi todas las cervezas, tienen dos, dos vertientes, las alcohólicas, por así decirlo, que la cerveza es, un producto que no tiene mucho alcohol tampoco, y otra vez contra este, que cansino, tío, el Baby Hachi Jack, este cansino, tío, se eliminará con un poder, es que no, otra vez me lo ha hecho, tío, este poder te saca, te cubres y te lo comes, y te saca, lo veis, es el poder perfecto, gente, pero lo que estaba contando eso, gente, o sea, 11 victorias, que tenía yo, que eran son 10, y el 10 de la CPU pasa de menos 11, a menos 10, todas las marcas de cerveza, o casi todas, que yo sepa, tienen la versión normal, que tiene alcohol, y la versión 0-0, o tiene Heineken, Estrella Damm, Estrella Galicia, todas, este equipo, gente, 10 a menos 10, venga, vamos, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, probó Fernet alguna vez, dice Francisco Maza, no, sé que, bueno, muchos argentinos hablan sobre eso, pero no, yo no lo he probado, no lo he probado, andá, dos compañeros, dos subordinados, de cooler, interesante batalla, va a ser esta, interesante batalla, un treparras de vida, tenemos los dos, mira, venga, te saco de una, ahí está, rapidongo, gente, vale, 10 victorias, ahora 11, y el tiende la CPU, de menos 10 a menos 11, estamos estancados en el 11, tío, Super Aliton se va, gente, se va Super Aliton, no puede ser, se va Super Aliton, eso significa, que son malos tiempos, para Team Fonda, Tenkechitero 3K, dice ese poder, que te saca del Hachi, ya que es el poder del Majin Devil Gogeto, y, antes lo he dicho, yo me he quedado flipando, en verdad, me he quedado flipando, porque me, yo este poder, es el del Devil Majin Gogeto, bueno, la gente, seguimos, 11 menos 11, venga, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, Junior J, dice Tomás Collar Figueroa, ¿qué pasa amigo? Digo que tengo 12 años, y bebo cerveza, dice Supremo Viren 91, pues no deberías con 12 años, siendo sincero, no deberías, otra vez, tío, Cell muerto, ¿qué pasa con Milk? ¿Quieres jugar a la Wii conmigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué sale tanto aquí? Bien, tienen los poderes de Viren, pero eso significa que voy a spamear bastante, porque el Ki me subirá rápido, pero no sabe volar, Viren sí que sabe volar, tío, húyele, vale, todo de no saber volar en este mapa, no me gusta nada, gánchale, gánchale, qué maldito, tío, me tiró un Kamehameha en la cara, tío, bien, me pasó algo raro, ¿no? rebotó y se metió por detrás, no me esperaba ganar esto, ¿eh? Pues nada, gente, 11 victorias que tenía yo, que era son 12, y el tienda de la CPU pasa de menos 11 a menos 12, el funado, dice, el chat, esa Milk ya es legal, sí, sí, la verdad es que sí, ¿qué preferís? ¿una gaseosa o una cerveza? ¿una cerveza, Pablo? Venga, gente, vamos, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, 12 a menos 12, saludo para GTA 2050, amigo J, puedo ser el segundo Niños Jesús, que Niños Jesús solamente pueda haber uno, vale, contra Hildelgan, todo el rato, bueno, todo el rato no, pero lucho contra un montón de gigantes, Mr. Satan, vete al canal, ridículo gente, ridículo, al ser un gigante me expulse yo mismo, haciéndole un poder de acometida, F en el chat, F por mí, mal, 12 victorias, que tenía yo, que era son 11, y el tienda de la CPU pasa de menos 12 a menos 12, antes he jugado contra un gigante también y manejaba a Videl, y ahora con su padre, Mr. Satan, tío, muy chusta, es muy chusta, gente, pues nada, un saludo para Isaac Germán, que no te había visto, seguimos, gente, 11 a menos 11, Miguel Zabaleta, me tendrás que permitir bajar esto, al mejor de 21, muy largo, tío, ¿a cuánto me lo dejan bajar? compórtate, no sean malos, eso es verdad, eso fue un perfecto, es verdad, sí, sí, no, no, tienes razón, es verdad, Dania D, eso es un perfecto, sí, 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 cierto, no tengo, o sea, eso es cierto, porque lo ha dicho Dania D, si no, pues es verdad, antes, gente, sin la observación de Dania D, era 11 a menos 11, pero en verdad es 10 a menos 11, ¿eh? Tengo 10, gente, bueno, es verdad, en que chistero también lo había dicho, es verdad, ¿a cuánto lo bajo? A 17, dice Miguel Zabaleta, vale, bueno, no está mal, que si no, digo el paso que vamos, para ser muy largo, 17, 17, venga, 17 está bien, aunque dan 20 horas de directo, venga, gente, seguimos, 10 victorias para mí, menos 11 para el 10 de la CPU, venga, vamos, normal, color 2 sí, y normal, color 2 sí, 16 o 18, mejor dice Evil Bullets Torres, no es llevar la contraria ya Miguel Zabaleta, ¿no? 17 no, 16 o 18, pero 17 no, a ver, si yo sé que fuera, a 15, pero hombre, 15 a lo mejor, si tengo buena suerte, sería corto, vale, King Cold, versus, uy, un Trunks adolescente, ¿me cortará con la espadita o qué? Un Trunks adolescente, adolescente, esta es la apariencia que debería de tener Trunks, en Dragon Ball Super, y que no tienen, ¿verdad? Pero sí, es la apariencia que debería de tener Trunks, en Dragon Ball Super, buena, cubre todo el rato, ¿eh? No creo que lo saque ya de una, ahora, macho, venga, 10 victorias que tenía yo, que eran son 11, y el team de la CPU pasa de menos 11, a menos 10, lo menos mal que me lo habéis dicho, eso del perfecto, bueno, ¿qué es eso? Si te de acostumbran, si sales pierde en modo hardcore, que ya me cambian las normas, y me vuelvo crazy, venga gente, seguimos, 11, a menos 10, venga vamos, color, uno sí, y normal, color, uno sí, vamos, si hay un niño Jesús, entonces puede haber un Lucifer, dice Chequiel 97, sí, claro que sí, con la ISO original, se fue más fácil, sí, no sé qué me está pasando, en verdad, estoy teniendo mala suerte, pero también a lo mejor no estoy jugando como debería, pero estoy teniendo más mala suerte, creo yo, es que esta no es la mejor ISO para hacer, la mejor ISO en verdad, para hacer lo que tú quieres Miguel Zamaleta, más que nada porque habría perfectos, y sería más interesante con el tema de los perfects, es con una ISO chetada, con una ISO de Pipe, con la última, o con la de, con la de Juanpa cambiada por el innombrable, o modificada mejor dicho, sería mejor, hacerlo del modo Zabaleta, mejor que con una ISO, con la ISO original, ¡Uy! Eso fue sombrilla gente, tocó la sombrilla, que sí, que en verdad tocó en el césped antes, pero rebotó la sombrilla, gente, rebotó la sombrilla, rebotó la sombrilla, rebotó la sombrilla, eso es más dos puntos para mí, o no cuenta, porque tocó primero el césped, la verdad es que no contaría, primero tocó el césped, yo lo admito, pero, si cuela cuela, ¿cómo lo veis gente? Tocó sombrilla, Tío J le gusta más Merlín o Elizabeth de Nanatsu, bueno, si me pudiera quedar con las dos, me quedaría con las dos, tiene que tocar antes la sombrilla, que cuente y nos vamos a dormir todos, dice Miguel Zabaleta, por lo que diga Miguel Zabaleta, Bar dice Pichaku, uy, casi le digo Pikachu, Pichaku tóxico, dice Bar, si lo dice Miguel Zabaleta, gente, que cuente, pero es un poco injusto, en verdad, porque yo creo que es como debería de haber dicho, he chequeado 27, debería de tocar directamente la sombrilla, pero claro, no hemos dicho las normas al 100%, hemos dicho que sombrillazo, que ha tocado la sombrilla, que es de rebote, era, ¿qué? dos puntos para mí, y menos dos para el 10 de la CPU, 50 por 2 dice Pancheno, si lo dice Pancheno, me sirve, lo siento he chequeado 97, pero soy vendedor de Joprex, si necesitas, me lo pides, voy a replantear las ISOs para esto, si sales pierde, yo te lo he dicho, Miguel Zabaleta, es mucho mejor una ISO de chetado, para este tipo de, de esto de que hay perfectos y cosas de esas, es mejor una ISO de chetados, bastante mejor, pues nada, 11 victorias que tenía yo, que ahora son 13, gracias a la buena gente del chat, y a Miguel Zabaleta, y el 10 de la CPU pasa de menos 10, a menos 8, pierde menos 2, pierde, pierde 2 puntos, gente, perfecto, me encanta, 13 a menos 8, seguimos gente, seguimos, venga, color 2i, y normal, color 2i, vamos, la tontería son las 5 y 56, eh, Gogeto, super saiyajin, después del prohibido, dice Joprex, para chequear 97, 13 a menos 8, esta batalla otra vez, va a ser larga, tío, cuantas veces he luchado contra el pesado, este es un pesado, y es poderoso, tío, muy pesado ese tipo, cuantas veces he luchado contra él, es tan sino como el solo, tío, que al carajo, Mr. Kalecos, Sufruijin por 2, es un Sufruijin por 2, Baby, y Hachiyak, Sufruijin por 2, gente, Kanshino, encima contra el super saiyajin de la leyenda, el legendario, no sé ni que estoy haciendo, carcando el kill, ahora juega más cuerpo a cuerpo, y al carrer, los 2 son tanques, tío, bien, ah, venga, uy, te pusiste a huevo, tonto lava, venga, 13 victorias, que tenía yo, que ahora son 14, y el tienda de la CPU, pasa de menos 8, a menos 7, al mejor, al estandarte del Team Wii, venga, gente, lo tenemos ya, nos quedan 3 victorias, para llegar a 17, vamos, venga, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, el máximo saiyajin, versus los máximos, sufruijin, ¿qué harías si tuvieras el ultra instinto? dice el gamer 13, ¿por qué haces preguntas tan raras, tío? ¿qué harías si tuvieras el ultra instinto? no lo sé, es que, el ultra instinto no sé, no sé lo que harías, ¿verdad? que son preguntas raras, tío, que me hacen pensar, en momentos, en momentos de batalla, cuidado, cuidado que el tipo del baseball, el número 13, le puede ganar, ¿eh? no me puedo confiar, uy, pensaba que me sacaba, ya ahí todo, estamos a puertas de la victoria, gente, por cierto, es verdad, no me acordaba, que he metido una cerveza, estará congelada ahora, ¿eh? puede ser, ¿cuánto lleva la cerveza metida? lleva 40 minutos, ¿no? por lo menos en el congelador, venga, transformación, me va a congelar la cerveza, gente, no me habéis dicho nada, tío, venga, super, vegeta, ¿qué pasa? ¿que no le golpeaba? voy camino a la derrota, tío, voy camino a la derrota, tío, bueno, vale, esa va siendo sido clave, yo estoy jugando fatal ahora, estoy jugando, venga, ¿por qué no me sigue el combo? yo flipo, vale, la cagué, la cagué mucho, gente, la cagué mucho, buena contra, venga, no he perdido, gente, estaba fingiendo, resplando al final, se lo esquivó, tío, yo tenía, vale, bien, no, voy a ver cómo está la cerveza, porque lo más seguro es que esté congelada, y no me importa, tengo cerveza de sobra, perder una cerveza no me importa, lo malo es que cuando una cerveza se congela, revienta, y te mancha el congelador entero, así que la voy a sacar, creo que esté congelada, ya, por suerte, por suerte, no, gente, vale, pues 14 victorias que tenía yo, que ahora son 13, y el tienda de la CPU pasa de menos 7 a menos 8, vaya lío, macho, tengo aquí de apuntes, no, por suerte no, gente, no se reventó, ¿qué es eso? cuidado con guardarlatas, gente en el congelador, que revientan, no solamente la cerveza, sino la Coca-Cola o la Fanta también, o el Acuario, o lo que queráis, diciendo marcas aquí cuando nadie me paga, ¿sabes? Cuidado gente que después, se crea ahí, se pone muy feo el congelador, pues bueno, voy a abrir esta cerveza, hoy estamos en plan, directo al TC4, gente, Corberra y Darka Rivera, dice Miguel Zapaleta, llevan tiempo sin pasarse, en verdad los dos, un trago por ellos, está rozando la congelación, esta también, menos mal que me he acordado, si no, dentro de unos 10 minutos, se hubiera reventado ya, venga gente, seguimos, un saludo para Jesús Estevez, y venga gente, vamos, 13 victorias que tengo yo, y menos 8 para el 10 de la CPU, venga vamos, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, un saludo para Ender, Rolando Roa Ramírez, que dice un saludo, saludos para ti, Kruken, provecho, dice Kairon, gracias, que haría si Kairon fuera real, dice Tenkaichitero 3K, ¡Ostio! Otra vez contra el pesado, este está en mi contra, mirar quien, mirar, otra vez contra él, es vergonzoso tío, y tiene en mi contra, a lo mejor soy un Saiyajin, no me he dado cuenta, y el Suburujien está asqueroso, me tiene rabia, Mukanshi, no me está cansando, vale, el efecto blindaje no se lo rompo, aunque mi personaje sea poderoso, y te voy a sacar, se cubrió bien, se cubrió muy bien, pero ahora no, ¡ah! ¡Ahí tocó el muro! Ahora sí, estoy harto tío, del Baby Hachi, ya que sé que cansino, he luchado 5 o 6 veces contra él, por lo menos tío, 13 victorias que tenía yo, que ahora son 14, que el tiende la CPU pasa de menos 8, a menos 7, vale, pues nada, seguimos, hiper pesado, dice Juan Manuel Mercara, ¿quién es pesado? ¿Qué pasó? Ah, el, sí, el Baby Hachi, ya que sé que es un pesado, un cansino tío, que me toque a mí, ¿no? ¿Le gusta la cerveza Steinburg? Ya parece un directo de hablar de Ant F4, la Steinburg que es del Mercadona, ¿no? Creo, será de España, supongo, aunque no es Steinburg, es Stein, creo que se escribe con E, creo, ¿eh? Confírmamelo, pero me parece que es la cerveza del Mercadona. Venga gente, seguimos, 14 que tengo yo, victorias, y menos 7 el tiende la CPU, vamos, venga, normal, color 1G, y normal, color 1G, vamos. Señor J está petardeando un poco el directo, no sé si sea en mi internet, pero se para, por 5 segundos, hombre, yo no he visto ningún fallo, si alguien me lo puede confirmar, ¿alguien ha tenido algún fallo en el directo? Decirme que no, porfa, porque es de las cosas que más me molestan, tengo el diferente. Hacer un directo, no tener ni un día libre de descanso, y cuando yo tendría que estar descansando, o bebiéndome una botella de vino, tranquilamente, y esté haciendo directo, no me importa perder, os aviso, yo me lo paso bien, no me importa, hombre, prefiero tener mucho más apoyo, ¿no? Pero lo que quiero decir, lo que más pido, con diferencia, a mí siempre me gustaría, gente, tener 50.000 personas en directo, tener súper chafrojizos, y me gustaría eso, pero lo que más quiero, sobre todo, es que no falle, ni internet, ni los servicios, o sea, ni los, ni los servidores de Google, gente, que no falle en directo, eso es lo que quiero, gente, ¿me entendéis, no? Me pongo nervioso solamente de pensarlo, tío, porque últimamente has fallado, y me pone nervioso, gente, decirme que no ha fallado, por Dios, que me da un telele, me da aquí, me empiezo a sacar espuma de la gorda por la boca, como los del team tóxico, y los del team de la CPU, en esta ocasión, aunque me caen bien, también están sacando espuma por la boca, me pongo así, eh, me da mucha rabia, tío, lo dicho, solamente pido que fungere bien internet, venga, gente, 14 victorias, que tenía yo, que era son 15, y el team de la CPU pasa de menos 7 a menos 6, es lo peor, gente, que tiene un youtuber, en verdad, cosas que molestan mucho en YouTube, tío, es el tema de los directos, tío, que se caigan los directos, las malas configuraciones con el OBS, es un programa para hacer directos, o con el Streamlabs, que tu ordenador falle, también es tremendo, es un, es un malestar increíble, es una tontería, puedes decir, ah, son problemas del primer mundo, tío, cuando es tu trabajo, cosa que no es mi trabajo, pero bueno, yo me lo tomo, pues si fuera un trabajo YouTube, pero no es mi trabajo, ¿no? Aunque sea tu hobby, y te lo tomen muy en serio, da mucha rabia, tío, que por problemas ajenos tuyos, las cosas fallen, tío, da mucha rabia, que tu ordenador falle, y no sepas que es, da mucha rabia que internet no funcione bien, es algo muy molesto, tío, es algo que te echa para atrás, puede ser que, tú quieras dinero, y la gente no te done, y eso te moleste, puede ser que no tengas el apoyo, que tú crees que, que necesitas, o que mereces, pero eso son cosas que pueden cambiar, y son cosas que, bueno, no sé, son cosas que molestan, ¿no? Pero el tema de que internet falle, tío, o que el ordenador falle, o que tengas algo mal configurado, y no sepan lo que es, es una cosa que molesta mucho, no os podéis imaginar cuánto, ¿eh? Que por suerte, dentro de lo que cabe, tengo suerte, entre comillas, toco madera, y mi mesa de madera, y seguimos, venga gente, 15 victorias para mí, menos 6 para el tiende, de lo cepillo, venga vamos, normal color 2i, y normal color 2i, vamos, a Miguel salva la teta, la teta, le pasa igual, pero no le pasa a los demás, quizá esté fallando en los internet, a lo mejor sois de Chile los dos, y vivís cerca, tenéis un fallo, de conexión, y es este Inbur, dice Cross Maiden 57, si está buena, yo bebo muchas veces, cerveza del Mercadona, está la roja, que por cierto, tengo en casa de la roja, y está después la verde, la roja me parece que es la especial, tiene más grados, y la verde es más clásica, es cerveza más suave, aquí en casa tengo un, tengo un brick, de 12 latas, de la roja, y compró mi padre, fue al Mercadona, fue el miércoles o el jueves, creo, estaba yo trabajando, y le dije, cómprame un brick de cerveza de 12, y cuando sea de fiesta, me las beberé, al que arrebado, gente, gohan, 15 victorias, que tenía yo, que ahora son 16, y el team de la CPU, pasa de menos 6, a menos 5, me queda una, me queda, una, traquito de alta F4, a ver, ¿qué dice Miguel Zabaleta? ¿dónde está Darka Rivera? ah, míralo, si está aquí, justamente debajo tuyo sale, dice, este jueves me graduo, de la High School, preparatoria, eso de High School, es mucho de película americana, pues me alegro mucho Darka Rivera, me alegro mucho que te, te vaya bien, que te gradúes, eso es bueno, hombre, es muy bueno, anda, mira quién tenemos aquí, al maestro cervecero, Najo 18, que pone, emojis de cerveza y café, yo estoy hoy con cerveza, llevo dos, seguramente cuando, alguien vea esto, diga, uh, estoy viviendo cerveza, lo típico, gente que no sabe de qué va la vida, y se cree que con dos cervezas, te puedes emborrachar, bueno, a lo mejor hay alguien que sirve, a mí no me afecta mucho, ya lo he dicho muchas veces, a mí me afecta más el cansado, y aparte, yo soy real, llevaba meses, sin beber cerveza en directo, y lo digo, porque decir, no, esto es Coca-Cola, chicos, como mucha gente hace, o poner el micrófono en mute, para, yo qué sé, tomar producto, que viene de Colombia, y no es café, por cierto, pero yo no hago esas cosas, gente, y si lo hago, como la cerveza, pues lo digo, porque yo no tengo nada que esconder, ni tengo que mutear el micrófono, lo muteo cuando me llaman, no para poner la aspiradora, amigo, fuera de gente, retratada para muchos, 16 victorias, que tengo yo, y el tíndra CPU pasa de menos, bueno, no tiene menos 5, en verdad, seguimos gente, esta puede ser la última batalla, vamos, vamos, venga, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos, espero haber sido sutil, y que mis palabras las entiendan, la gente que lo tiene que entender, gente mayor de edad, entre comillas, siempre soy sutil, gente, siempre soy sutil, pues lajo 18, mira, otra vez contra Hachiyak, tío, lo está viendo, es baby Hachiyak, es Hachiyak normal, ya tengo que ganar, a como de lugar, yo manejo al shit broli, gigante, es que no te, ya está, ya perdí, es que este poder te saca de una, ah, no me sacó, la magia, por ser gigante, no, a lo mejor, esperaba que me sacara, tío, si ese poder te saca por inquisición, pues eso, no sé que estás haciendo en lajo 18, pero hoy, tienes que acompañarme, y sacar una buena, una buena salte F4, y por cierto, otra cosa en lajo 18, vi tu vídeo, manejando el tractor, pero no te puede comentar, porque tienes, tienes la caja de comentarios cerrada, está cerrada, porque tienes, o sea, tu cuenta de YouTube, está en versión niño, por así decirlo, me ponía que, tu vídeo, estaba como, cómo decirlo, en verdad, esto es muy antiguo ya, esto de la ley copa, está pasando de moda, ah, que así me saca, pero no te puede comentar, porque eso, porque tu vídeo, se supone que es para YouTube Kids, está recomendado, para menores de edad, y cuando pone eso, la caja de comentarios, se cierra, no te dejan comentar, ni te dejan, ponerlo en listas de reproducción, y una movida muy rara, alguien se acuerda, de la ley copa, porque la ley copa, sigue existiendo, esto fue un terror, en verdad, pero si, te vi conduciendo el tractor, vi, vi, vi tu vídeo, lo vi, lo vi, te miras el tío ahí, el tractorista, gente, el tractorista, no me voy a, dejar vencer, por el, maligno, sufrujín este, estoy harto de él, tío, está empezando a caer muy mal, tío, me va a ganar, tío, es que es, uu, os lo juro, por todo lo que queráis, que no le he dado el pause, no le he dado el pause, gente, continuar, buah, esto es malo, no le he dado el pause yo, no sé lo que he hecho, porque yo, juego sin mirar el mando, como es obvio, lo mismo que alguien, cuando escribe con un teclado, no mira el teclado, pero, se ha puesto el pause, eso significa, que el mando está jodido, eso significa, que cuando le das a la izquierda, y algún botón o algo, se puede poner el pause, no es que la placa base, por así decirlo, del mando está mal, el chip que está dentro, porque yo no le he dado el pause, ni mucho menos, al pause le puedo dar, haciendo un choque sin querer, pero no luchando, estoy harto del, trozo de carne, del sufrujines, 16 victorias, que tenía yo, que las son 15, y el tiende la CPU, pasa de menos 5, a menos 4, pues nada, seguimos gente, al final la CPU, me pillarás y todo, conoce a Crash Nebula, dice, Don, Dima Don, dueño del, Domodim, Crash Nebula, no, me suena un montón, pero no, no, de que me suena Nebula, Nebula, tiene algo que ver, con Harry Potter, es que estoy viendo Harry Potter, Nebula, me recuerda algo de Harry Potter, estoy viendo las películas de Harry Potter, gente, pues nada gente, seguimos, 15, a menos 4, venga vamos, normal, color 2i, y normal, color 2i, vamos, se refiere a la chiveca, señor J, dice, Cross Maiden, 57, no sé de qué estábamos hablando, de la cerveza, sí, de la cerveza del Mercadona, la Steinburg, pero no sé a qué venía, referente la chiveca, ah, Nebula, sí, vale, Nebula es la, vale, sí, la de color azul, ¿no? Me toca el, Nappa este, Chusta, lo que sea, el subordinado de turnes este, tío, es una chusta, contra un gigante, ¿se habéis dado cuenta contra cuántos gigantes he luchado yo? Me luché contra un montón de gigantes, pero contra que ha hecho, eh, señor J, ¿se puso al día con las películas de Marvel? Sí, me las he visto todas ya, bueno, todas las que pertenecen al universo de los Vengadores, ya que Marvel tiene, tiene, por ejemplo, la película de Venom, es de Marvel, y el universo de los X-Men, también es de Marvel. ¡Ahí vamos! Tenía miedo ya. 15 victorias, que tenía yo, que ahora son 16, y el team de la CPU, pasa de menos 4 a menos 5. Salud, amigo J, dice el Najo18, pues mira, salud, por ti, muchísimas gracias por los 2 dólares, y traguito de AltF4. espero que tú tengas cerveza en mano, conduciendo el tractor, conduciendo el tractor con cerveza, ahí. Traguito de AltF4, salud, el Najo18, por sus 2 dólares. seguimos gente, esta puede ser la última batalla, 16 a menos 5, venga vamos, normal, color 1 sí, y normal, color 1 sí, vamos. Dijo que tomaba de la roja, dice CrossMade, del 57. No, yo suelo tomar más la verde, pero en esta ocasión, mi padre compró la roja, pero yo suelo tomar más la verde, y lo que he dicho es que, tío, me sale mucho Broly a mí, y ahora me toca luchar contra él, pero bueno, antes no me ha ido mal con el... cabeza extraña ese, me iba a decir una cosa, pero mejor me callo. A ver, no creo que pueda ganar esto, ¿no? El efecto blindaje, tío, el maldito efecto blindaje. Yo puede ser, puede ser gente, que no esté en mi mejor momento, pero... ¿Qué tocó el muro en mi cara? Ahora, vamos, ya está. Estaba ya enfadado. Lo que estaba diciendo, yo no he jugado a mi mejor nivel, ni mucho menos. Puede ser que sea mancuso, puede ser que Apu esté apuntándome con una pistola, puede ser que el cansancio haga mella sobre mí, que seguramente lo último sea lo más importante, pero he tenido muy mala suerte en los aleatorios, ¿eh? No recuerdo un si sales pierdes con tan mala suerte hacia mi persona, tío. Muy mala suerte, tío. He ganado, sí, pero debería de haber ganado mucho antes y al mejor de 21, no al mejor de 17. Me siento mal, un poco mal. No me, no me ha acabado de gustar esto. Pues nada, gente, 16 victorias que tenía yo, que ahora son 17, y el tiende de la CPU pasa de menos 5 a menos 4. Lo dicho, he tenido muy mala suerte en los aleatorios. Alguien me ha echado un mal de ojo, me está haciendo vudú, no sé, qué mala suerte, tío. Pero muy mala suerte. Loco, paren con el feminismo, dicen por el chat. Sí, sí, yo opino lo mismo. Tema del feminismo estos días, la verdad es que aquí en España ha habido un acontecimiento bastante malo, ¿verdad? No sé si conoceréis del tema de España, lo que ha pasado hace poco, yo no voy a hablar sobre el tema, no me apetece la verdad, pero aquí en España ha pasado un tema malo, bastante malo, relacionado con un padre y sus dos hijas menores de edad, y hay muchos políticos que están usando lo que ha pasado para hacer campaña, como siempre. Y es muy feo ese tema. Están usando el feminismo. Pero bueno, mejor no decir nada, porque si digo lo que pienso, lo más seguro es que mucha gente se enfada. Y tampoco no quiero... Mi canal no es de política, gente. Pero hay que... Paso. Mejor no digo nada. Mejor no digo nada, gente, que aquí estamos para pasarlo bien. Pero si digo lo que pienso, me enfadaré. Pues nada, voy a mandar saludos, gente, lo dicho. Resultado final, 17, a menos 4. Lo siento, Miguel Zabaleza. Pero no ha sido mi mejor directo. Tampoco no el peor, pero no ha sido mi mejor directo. He tenido muy mala suerte, tío. Lo he dicho, yo no recuerdo tener tan mala suerte en un Cisanes Pierdes. A lo mejor tirando muy para atrás, pero en estos últimos meses he tenido mala suerte. Buena ISO, de Iginio, todo se ha dicho. Muy buena ISO. De Iginio, pero muy mala suerte en los aleatorios. Y el Baby Hachiyak ese o el Hachiyak normal me tienen harto, tío. Me va a pesar, macho. El tipo del chaleco sufrujín, o sea, el doble sufrujín y el sufrujín creado del odio por el Dr. Raichi, me tienen harto, gente. Son anti-J. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, gente, recordad dejar link si no lo habéis hecho, dejar un me gusta, no sean malignos y vamos a mandar saludos. ¿Viste el último capítulo de Dr. Goku Super? No, no lo he visto, Tengue Chitero 3K. Y con el tema este del trabajo, llevo... me faltan por ver los dos últimos capítulos de Nanatsu no Taizai. Por si alguien se lo pregunta o me lo ha preguntado. Ya que ya, cuando sea miércoles, me veré los tres. Ya que el miércoles sacan uno, me veré los tres que me faltan. ¿Qué es eso, gente? Yo con... con 12 horas, en verdad, no... no tengo tiempo, tío, ni para enterarme de la política y tampoco lo quiero, porque todo lo que leo es malo. No me da tiempo ni para enterarme de las noticias de política, ni las noticias del mundo, ni del fútbol, ni de ver Nanatsu, ni nada. Me da tiempo a ducharme, a cagar, a trabajar, a hacerme la comida, a hacerme la cama, a intentar vivir mi vida, gente. Y hacer directos, que los he hecho trabajando. Pero no, no me da tiempo. Por cierto, alguien me preguntó, en verdad, en un superchat, me acuerdo, en el directo anterior, puede ser, en el último que hice trabajando. Dijo algo referente a Perú y me parece que ya sé de lo que habla. Me dijo, unas bendiciones por la gente de Perú que lo estamos pasando mal, una cosa así. Supongo que lo diría por el tipo del sombrero de pájaro. Y cuando me refiero al tipo del sombrero de paja, no me refiero a Luffy de One Piece. Supongo que lo diría por eso. He visto algo de un tipo con un sombrero de paja en Perú y se parece un poco por lo que he estado viendo, que ya me informaré ahora que tengo fiesta ya, se parece un poco a un tipo que tenía coleta de España o a un tipo de Venezuela que va en chándal, ¿no? ¿Lo veis como yo hablo en clave? La gente que sepa algo lo entenderá. Supongo que habrá gente en el chat que lo entenderá, ¿no? De lo que estoy hablando. Pero sí, interesante, interesante. Algún día me abrirá un canal terciario para hablar de política y meter caña. Aunque, bueno, hay gente que hace buenos vídeos sobre ello y va a decir el nivel está muy bajo porque eso muchas veces lo he dicho yo. Me tendría que haber que abrir un canal de videojuegos porque el nivel está bajo y eso es verdad. Hay mucho calvo y mucho clon de calvo hablando de Xbox metiendo caña a Play. Pero no, en el sector de los videojuegos el nivel está bastante bajo. Hay gente buena también, todo se ha dicho, pero el nivel es bajo. Pero en política hay buenos canales, ahí no puedo decir que el nivel es bajo. Ahí me he colado, menos mal que he pensado antes de de decir lo que decía. No lo he dicho sin pensar. Menos mal, menos mal. Pues nada, vamos a mandar saludos, a ver. Amigo Joto, el androide 15 puede ser el render del najo. Buena idea. Buena idea, chiquel97. ¿Lo quieres el najo? ¿Quieres ser el androide número 15? ¿Quieres ser el androide de la petaca? El androide de la petaca. A ver, un saludo para María Guadalupe Zúñiga Contreras, Supremo Viren 91, Jesús DBZ, HashtagThingJ, Junko Kame, Mr. Steven TC, no he jugado Free Fire nunca, la verdad, amigo. Brandon Steven, Barajas Gil, Jesús Estevez, Christopher Vila, Tato Gam, Jeff The Killer, eh, 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 Supremo Viren, Gogetto, Super Saiyan, y Indies Poder Prohibido, ¿cuál es tu doblaje favorito de Dragon Ball? En latino, aunque no sea el mío, natal, me he acostumbrado mucho al latino. Iba a decir el japonés, pero sería mentira, en verdad, porque yo el japonés no lo he visto, he visto escenas, y he visto Dragon Ball Super en japonés, pero el Dragon Ball Z, o el Dragon Ball Z original, o Dragon Ball GT, en japonés, no lo he visto. Al final, me quedo con el latino, aunque sea español, y no lo hago por postureo, por hacer reacciones, o bueno, español reacciona a doblaje latino y español, y pongo la cara abierta, no, por eso no lo hago yo, gente. Yo lo digo desde que empecé en YouTube, me gusta más el latino, y ya está. Es lo que hay. No engaña a nadie. El latino superior, y lo he explicado muchas veces. Yo no lo hago por quedar bien, porque mi público sea latino, en la gran mayoría, yo lo hago porque es verdad. Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo te fijaste en el doblaje latino? Pues muy sencillo. En YouTube, cuando tú querías buscar una escena, en el 2012, 2006, 2007, cuando sea, hace mucho tiempo en YouTube, cuando tú querías buscar una escena de Dragon Ball, no estaba en castellano, o no estaba en catalán, porque yo no he visto Dragon Ball en castellano. Bueno, sí lo he visto, pero no tanto, como lo he visto en catalán. Yo he visto bola de drag, no bola de dragón. Y eso no estaba ni en catalán, ni estaba en español, de España. Estaba en latino. Y con el gusto, con el paso de los años, le fui pillando un gusto al latino. Me gustó el doblaje. Al principio me parecía ridículo, pero con el tiempo, dije, el doblaje latino es superior al nuestro, pero vamos, del tirón. Y lo dicho, lo más seguro es que si hubiera pasado eso con el japonés, pues mi doblaje favorito sería el japonés, pero no. Para mí el latino es el que más me gusta, y aunque sea español, es mi doblaje. Es lo que hay, gente. Ahí vamos a seguir saludando, un saludo para Justin Solis, Vegetta de Rip, que ha estado muy bien hoy en el chat aquí, poniendo el marcador. Maximiliano Vique, Darkas Rivera, espero que te vaya muy bien, Kruken. Supremo Viren 91, Jokast, Matías Rodríguez, A ver. Máximo Ovejero, dice, jeja, un grande el tío Jota. Saludo para María Guadalupe, Zúñiga Contreras, Panchero, que está por aquí también, que le pregunta si está soltera, la gente, Logan Elizabeth. Muestra el androide número 15, dice, Najo 18. Lo muestro y me voy. Es tarde ya. Es muy tarde. El androide número 15 es este. Este de aquí. Este eres tú, en la Jokie 18. Pero lo que decía Chequiel 97 es porque este tipo tiene una petaca. Una petaca, es que no sé si una petaca lo entenderéis en Latinoamérica. Pero una petaca es un... el típico botellín metálico, por así decirlo, que abres y dentro de él tienes alcohol. Por eso no dice Chequiel 97. Y lo más seguro es que tú no entiendas la palabra petaca. Pon en Google petaca y pon whisky y te saldrán fotos seguramente. Entonces entenderás de lo que hablo. ¿Qué crees que sea tu render? Yo me puse el de Psycho, pero también tengo el trompas. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Pues nada, gente. Un saludo para Juan Plata. Y nada, me voy a ir. Un saludo para Dragón R6 y Gogeta Mystic. Black Goku Super Saiyan Omega Hashtag Team J. Ajvcla, que dice algún día le donaré dinero señor J. Como quieras. Y nada, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Lo vamos a ir dejando. Dejar like si no lo habéis hecho aún. Y nada, iba a decir que mañana subiré vídeo, pero no tengo vídeo, gente. No tengo vídeo. Mañana empezaré a grabar vídeos ya, eh. Tengo que recuperarme, gente. De los días de trabajo. Así que me costará un tiempo volver a mis hábitos. Por así decirlo, ¿no? De tener vídeo directo, vídeo directo. Tendré que estar o haciendo directo o haciendo vídeo. Lo que he dicho antes, no tengo la técnica de Tenshinhan de dividirme en cuatro. Ojalá fueran dos, pero no. Ni en cuatro, ni en dos, ni en 1.5, gente. No puedo hacerlo. Bueno, gente. Un placer haber estado aquí con todos vosotros. No sean malignos. Duchense. Pónganse mascarillas y salen. Vacúnense. Bueno, no. Eso no. Eso que lo decida cada uno. Ahí me equivoqué. Hagan lo que ustedes quieran. Pero intenten ser buenos con todo el mundo. Intenten no contagiarse del virus maligno que existe. Y nada. Disfruten de la vida en general. No sé qué decir en verdad. Esta semana tienes libre, dice el Vicente TJ. Sí, esta semana tengo libre. Esta semana, a no ser que me llamen, cosa que no creo, tengo libre entera. y seguramente la semana que viene no creo que todos los días, pero tenga gran parte libre también la semana que viene. Estas dos semanas, entre comillas, me van a ir bien. porque es que es eso, el mes de julio voy a trabajar un montón. Por eso creo, a lo mejor me equivoco. Pero yo creo que voy a trabajar bastante. Pero bueno, también hay un evento que es de día solo, que yo cuento como si fuera a trabajar de noche y me parece que hay un evento que no. A lo mejor no trabajo tanto como creo, porque hay muchos eventos, pero hay uno que es de día. Pero si como sean todos de noche, el mes que viene no podrá aparecer por YouTube casi. Apareceré como es obvio, haciendo directos hecho polvo después de 12 horas. Pero en tema de vídeos, como no dejé preparado esta semana vídeos, los que me creas tres, tío, ya lo conté. Estoy trabajando y estoy trabajando 12 horas. Y cuando no estoy trabajando, estoy preparando vídeos en casa, que es trabajar también, para cuando esté trabajando. Es como el pez que se muerde en la cola, gente. Es algo que estresa, tío. Llevo cinco años y medio aquí y ya parece que no, pero pasa muy rápido el tiempo, tío. Pero bueno, gente, es lo que hay. No pasa nada, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y yo me lo paso bien. Un saludo para Valentín Zarza. Has llegado tarde, pero te llevas tu saludo. Y nada, gente, encantado de haber estado aquí con todos vosotros. Y nada, esta semana ya estaremos haciendo más directitos y más vídeos. El señor Jota está libre. Bye.